Tenemos que aceptar que estamos siendo controlados. Me hizo pensar que, ¿qué tal si esto no es parte de un fallo, de una realidad? ¿Por qué no hemos visto una fotografía desclasificada del gobierno o un video de estos seres? Entre más caro sea el ritual, entre más elementos involucre, te da a ti como una seguridad. Y hace que la magia funcione. Y hace que la magia funcione. Tu energía son tus emociones. Tú ordenas que esto ocurra. Los seres humanos hacemos magia. Obviamente hay una consciencia superior que sabe lo que está haciendo. Pero el infiltrado en ese momento no sabe. O sea, no sabe ni siquiera que no es humano. Ve a una criatura, una criatura de casi dos metros, con sus brazos largos. La descripción me recuerda mucho a Slenderman, de hecho. Las personas que quieren, desean, ordenan ver un ovni, el ovni aparece. ¿Qué onda, menor? ¿qué onda Sergio? ¿cómo está? muy bien muy contento esta noche y ahora sí que noche porque realmente es raro cuando grabamos de noche sí grabamos por lo general en la tarde se escuchó por ahí uno más después de más de un año aproximadamente traemos un invitado que la gente lo ha pedido innumerables veces la gente ha aclamado porque vuelvo al podcast pero no queríamos hacerlo de una manera sin chiste ¿no? así que dijimos vamos a hacer que eso se haga realidad vamos a hacer que eso se haga en persona y el día de hoy nos acompaña aquí Fepo de Podcast Paranormal ¿cómo estás Fepo? hola muy bien muchas gracias por invitarme por aceptarnos la invitación has tenido un día largo lo sabemos pero mira aquí vamos a hacer que las cosas se sientan más relajadones vamos a hablar de ahora sí de lo que más te gusta ¿no? que es el terror ¿de brujas? bueno a ver un poquito de todo la verdad es que digo quiero dar como una introducción de que realmente con Fepo hemos platicado ya varias veces fuera de cámara esto es bonito y especial porque después de un año de estar platicando incluso por redes sociales y todo pues llega el momento en el que ya por fin vamos a poder hablar de estos temas que tanto nos gustan que pues obviamente somos súper fan de tu canal seguimos todo tu contenido sabemos que eres muy muy bueno en todo lo que haces y la verdad es que pues primero me gustaría invitar a la gente que se suscriba a tu canal digo las personas que por alguna extraña razón no conozcan a Fepo pues por favor por favor vayan a verlo porque su contenido vale oro sí y pues nada agradecerte nuevamente por estar aquí creo que va a estar muy padre hoy no muchas gracias muchas gracias de verdad y yo quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la comunidad de Misiones Podcast y por supuesto a la comunidad de Podcast Paranormal gracias por invitarme y este yo creo que va a estar súper chido sí creo que va a estar súper chido como dijo Maynor realmente hemos tenido más oportunidades de hablar fuera de podcast sí que que no pues sentándonos aquí ajá es la primera vez que nos sentamos bueno segunda pero no vamos a adelantarnos mucho a eso porque al final les vamos a les vamos a dar una sorpresa ahí que van a tener más adelante pero bueno antes que nada nos encantaría que se suscriban a este canal de YouTube si van llegando estamos en todas las redes sociales con Misiones Podcast y nos pueden seguir también los invitamos al grupo de Facebook para que estén ahí cerca y de las noticias que vienen porque van a venir otros contenidos que tienen que ver con este capítulo en específico así que síganos por allá y bueno me pueden seguir con Maynor Cordón en Instagram a mí como Castellón Sergio en Instagram y a nuestro invitadazo del día de hoy ¿cómo? Fepo MX en Twitter, Instagram y ya ok y Podcast Paranormal claro y Podcast Paranormal en un chorro creo que en todas las plataformas bueno casi o sea en las populares ¿no? sí YouTube, Spotify la verdad te ganaste el nombre sí gracias sí de hecho sí qué raro ¿no? cuando comencé no estaba registrado o sea de hecho estaba pensando como en un montón de nombres y ya o sea le puse Podcast Paranormal tengo como esa costumbre de hacer registros de marcas etcétera claro es que mi papá era abogado bueno es abogado solo que ya no ejerce ok abogado especializado en derechos de autor entonces es como una práctica así como siempre tiene que ser así oye deberíamos de después de grabar esto me lo platicó un poquito ahí con el Fepo ¿no? sí está pendiente está pendiente por ahí pero eso lo vamos a dejar para después sí literal tu proyecto se llama como un género ¿no? sí o sea Podcast Paranormal literalmente de hecho yo pensé que que no se iba a hacer el registro ajá y ya pasó así súper bien o sea nadie había registrado en Podcast Paranormal claro claro sí de hecho ahorita digo ha llegado una gran ola de estos programas pero la verdad es que sí hay un factor diferenciador en el tuyo y es bueno la calidad obviamente de las investigaciones y los invitados que traes porque obviamente también basas mucho tus investigaciones en los invitados que traes claro sí la verdad es que me ha tocado me han tocado unos invitados o invitadasas de hecho ayer sí ayer ¿no? ayer me hablé con dos chicos emisiones Podcast en el espacio-tiempo así y estuvo 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 muy contento la verdad les agradezco un montón estoy bien contento de ese capítulo porque estuvo súper o sea estuvo súper divertido pero los temas que se tocaron yo me sentí muy emocionado son temas que me tocan así muy fuerte y de repente cuando como ciertos comentarios que se hacían hasta lo de la manzana claro para mí fue así como de sí o sea ¿sí viste esa película? no fue increíble la verdad sí fue te estaba platicando de hecho ayer después de terminar de grabar que te decía creo que llevamos un poquito de Podcast Paranormal al lado como de emisiones en ese sentido pues de de estas teorías al final es esa mezcla lo que lo que puedas digo que hace que las pláticas sean interesantes o sea tener perspectivas y como estilos distintos de de platicar hace que sea muy muy padre de hecho hoy vamos a hablar de muchas cosas también ok al igual que que se puede decir que también hablamos un poco así en Podcast Paranormal pero creo que si estoy un poco más dirigido hacia un tema en específico que ya saldrá ese capítulo ya lo verá la gente pero hoy vamos a hacer vamos a hablar de todo un poquito así que sí porque el año pasado grabamos contigo y igual fue un poquito de todo sin embargo en un año han pasado muchas cosas muchísimas y de hecho este año empezó con todo y queríamos como empezar con eso digo nosotros vimos tu video pero a mediados de febrero pasó un evento histórico y queríamos que nos contaras cómo fue cómo lo recibiste y bueno qué fue de la noticia ya sabes a qué me estoy refiriendo ¿verdad? sí al señor Jaime Mosa bueno y a estos objetos volados no identificados que fueron derribados también sí también lo que pasa es que ya estamos como muy acostumbrados a que ciertas personas y creo que solo han ganado no solamente en este aspecto de los fenómenos paranormales o el fenómeno no humano como que se han ganado a través de su trabajo una veracidad ¿no? en sus palabras hacen investigaciones y más que me parece formidable no solamente en México hay varios pero igual en muchas partes de Latinoamérica o Hispanoamérica por supuesto en el mundo pero que nos toca en el idioma español entonces de repente hay una clara desinformación al respecto de estos objetos que se están derribando y me parece que es o sea utilizan otra vez la misma técnica que se utilizó en 1947 cuando fue en Roswell en Roswell en México y ha pasado en muchos otros lugares o sea practicaba con otro invitado que también pasó en Italia pasa en Chile con el caso de la isla de Friendship con Billy Mayer en Suecia o sea hay un montón de de información y desinformación que utilizan para sembrar esa como duda y ante la verdad te confunden con un un exceso de verdades entonces porque como héroes humanos hay de hecho hay unas técnicas para invitar a salir a alguien ahorita les voy a decir a quién me refiero con esto siempre tenemos esa naturaleza de seleccionar entre opciones si son muchas opciones descartamos todas esa es la cuestión entonces cuando se filtra una verdad lo que lo que tú puedes hacer para que la gente la separe o sea la deseche es llenarla de muchas verdades no de mentiras de muchas verdades entonces ok empiezan con este del fenómeno de que están derribando objetos voladores no identificados o que ahora les dicen fanes o este objetos transmedio ajá pero después esto te empiezan a llenar de información o sea salen del pentágono a hablar de esto salen científicos de Harvard a hablar de esto el presidente el presidente de Estados Unidos el primer ministro de Canadá y en otros lugares también en China en Rusia pero al mismo tiempo te están hablando de drones te están hablando de globos espías te están hablando de objetos que tienen forma de puro te están hablando de objetos octagonales te están hablando de que tienen evidencias pero no las van a mostrar y empiezan a llenarte una saturación de información para que lo deseches todo y te quedas con la idea más primitiva la que más fácilmente puedes aceptar la primera qué fue lo que pasó antes del derribo de los objetos el globo chino cierto sí y lo dejaron cruzar toda la nación americana pero también dejaron que la noticia llegara a todo el mundo después ocurre lo del derribo de los objetos entonces cuando te saturan de la información desechas todo menos el globo espía fue un globo fue un globo sí a eso o sea es fácil esconder la verdad si pues estás este tambor saturando va mordeando a la gente con tanta información también lo utilizan en la política y más y de hecho como es una actitud es parte de la naturaleza humana las personas es una lo utilizan como una técnica para negocios y también para relaciones personales incluso hay una por ejemplo en las encuestas hay diferentes estructuras de encuesta y hay un tipo de encuesta que está dirigida justamente para darle tantas elecciones a la persona que esté forzada a tomar solamente una o dos la que ellos quieren la que ellos quieren obviamente siempre y cuando sea como que a beneficio digamos que de una empresa o de alguna estrategia de marketing o algo por el estilo es como sesgo eso es parte de la naturaleza o sea si por ejemplo yo agarro ya una encuesta y le pregunto a las personas con opciones les digo ¿cuál de estos es tu color favorito? azul rojo amarillo verde gris café blanco y negro el mayor porcentaje va a escoger azul ok porque fue la primera opción y pon tú que las otras las dices más rápido que más las olvides te saturé de información creo que ni siquiera te acuerdas cuál fue la penúltima la penúltima opción quien sabe tengo una pregunta con respecto a esto bueno dos me llama la atención esto que estás diciendo de como esta táctica de bombardear con verdades como manipulación mediática porque mencionamos el caso de Roswell que fue como todo lo contrario fue como no están malos ustedes y fue esto y ya tú crees que es como una evolución de la manipulación mediática de cómo abordaron todo este tema si lo que pasa es que hay personas que se dedican instituciones que se dedican específicamente al estudio de la de la psicología humana pero desde el gobierno desde el gobierno militar claro entonces la manipulación es una yo creo que es lo más importante para los gobiernos los gobiernos importantes me refiero a Estados Unidos las potencias en Inglaterra claro Rusia entonces ellos empiezan a estudiar este tipo de de estrategias de estrategias y la manera en la que pueden lograr que las personas decidan piensen que están decidiendo con un libro albedrío pero en realidad no es cierto como hay una teoría hay una teoría que se llama la guja hipodérmica que la plantean desde creo que los años ochentas por ahí que se empezó a hablar ya de lo que fue la propaganda la propaganda que llevó a los soldados a la guerra a la segunda guerra exacto entonces cuando se investiga esto se dan cuenta que los medios de comunicación tenían el poder de inyectar mensajes de manera casi casi que subliminal para hacer que los espectadores en este caso pues los posibles soldados llegaran a la guerra como si fuera decisión propia así es y eso está 100% comprobado al final de cuentas no es algo que digo que sea como una teoría conspirativa es 100% real y es que ha sido sobre todo en la parte de la guerra el patriotismo es súper importante yo no sé de alguna nación en el mundo bueno sí sí hay algunas que se han dormido en este aspecto pero por ejemplo nosotros como mexicanos es así esa frase que la tenemos súper acuñada y en latinoamérica que dice el que no ama a su patria no ama a su madre o sea si me estás dando opción a que diga no pues yo no amo a mi patria pero entonces no amo a mi madre entonces hay una manipulación evidente pero poco efectiva la mexicana no o sea porque no siento yo que una fuerza patriota con respecto al caso bélico digamos pero porque no hemos estado en una guerra quizá por eso no se ha tenido que accionar pero definitivamente las cortinas de humo funcionan al 100% aquí bueno funcionan y cada vez funcionan menos si también obviamente que lo que no beneficia a las cortinas de humo es la información o sea tener a tu pueblo informado y hoy en día teniendo el internet a la mano digo todos la mayoría la gran mayoría del pueblo mexicano tiene acceso a internet bueno no estoy muy seguro de la cifra esa no me creo que pero la gran mayoría pero básicamente si puede ser como un obstáculo para ese tipo de estrategias al final de cuentas cuando era libre el internet si pero de hecho ustedes por ejemplo que nosotros trabajamos en esto en plataformas o sea no específicamente en una en plataformas pero nuestra base la carretera es internet cierto si claro cierto o no te premia las plataformas te premian si hablas de ciertos temas básicamente como todo lo que tenga que ver con la con la filosofía Disney familiar lo que dicen todos exactamente lo que dicen todos mantener al pueblo o a las personas pues en ese estado que parece que son muy inteligentes pero en realidad no por eso no me gusta cuando me preguntan cuál es tu canción favorita pues es que si me lo estás preguntando ya sé cuál es tu canción favorita y si te digo que no es de Bad Bunny te vas a molestar sabes entonces y cuando tú quieres hablar de ciertas cosas no lo voy a decir porque ya cometí el error de decir ciertas frases en un programa de un amigo que tenemos en común y le tomaron el contenido fue con Julio ¿no? si fue con Julio saludos a Julio porque entonces no es que no es que exista digamos una censura pero hay un regaño ¿tú crees que no es censura? si si hay censura pero me refiero a que si tú lees por ejemplo todos los términos de palabras que puedes decir temas que puedes decir cuáles no etcétera todo lo que te ponen las plataformas y tú dices ok lo que yo dije no está descrito en la plataforma o sea se supone que lo pude haber dicho claro si es una interpretación de alguna regla por ahí así es y eso está eso está muy libre como a evolucionar y es la prueba que ahorita ya hay muchas palabras que ya no se pueden decir o sea y por eso nos hemos inventado incluso un lenguaje claro decir ciertas palabras para evitar otras pero porque quieren que digas algunas cosas y si se fijan el algoritmo ha avanzado tanto que ya no se o sea si están censurando ciertas palabras pero los conceptos son los que los cambian y yo voy a poner un ejemplo de lo que pasó con Julio el mismo tema lo habló un influencer muy grande en México que tiene un canal en YouTube que tiene muchísimas visas o sea que monetiza bien muy bien muy bien muy bien y que fue lo que dijo acerca del tema que el tema era falso que si tú pensabas que era real es que eres un ignorante dijo muchísimas palabras altisonantes que no fueron censuradas el video se monetiza y tiene más de un millón de vistas porque apoyó la agenda digamos exactamente a la bestia no procura adivinar la agenda si puede ser que saliéndonos del tema de esta plataforma en específico en general exista un control real de alguien por todo todo este tipo de información por supuesto por supuesto específicamente por ejemplo hablando de los temas paranormales o del fenómeno no humano no hace mucho de hecho cuando yo era un niño o en la época de nuestros papás si tú decías abiertamente ya no ya no digamos este vi un ovni no 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 o sea un ovni se presentó tuve una comunicación telepática vi bajar un ser y tuve un encuentro y tiene un mensaje para la humanidad estás loco y te iban a o sea te iban a acabar en cualquier tipo de plataforma en ese entonces televisión radio prensa te iban a destruir o sea no solamente te iban a destruir a ti sino a tu entorno ibas a perder amigos familiares eras el apestado por haber dicho la verdad porque en ese momento no convenía que esa información fuera aceptada no que se supiera que fuera aceptada que no es lo mismo ok como un tema incluso de entretenimiento ni siquiera claro no 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 o sea tenía que ser ficción tenía que ser algo simplemente para divertirse porque no es real ok no informativo y tú crees que decidieron cambiar esa postura o se le salió de control no yo creo que hay un plan para que poco a poco vaya existiendo sí 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 fíjate ahora por ejemplo cuando estamos muy cerca de poder tener un contacto abierto la información que se tiene incluyendo de los contactados o de los que se dicen ser contactados es que no va a existir ese contacto porque no funciona así porque el contacto es únicamente tú con seres espirituales que no puedes ver tocar ni sentir no es cierto no es cierto se detuvo se detuvo esta oleada que se estaba intensificando hasta el momento en que políticamente se tomó el control hasta que cambiaron la constitución en Estados Unidos hasta que entonces ya los pilotos pueden hablar de estos fenómenos aéreos no identificados que se desclasifican algunos archivos del pentágono exactamente pero entonces el poder ya no pasó como debía ser hacer del pueblo otra vez es de los gobernantes es decir el ser humano tiene que evolucionar no podemos tapar el sol con un dedo no podemos evitar que estos que estas entidades se hagan visibles si así lo quieren pero entonces que es lo que hacemos controlamos la información incluso de lo que las personas ven y experimentan me entiendes justamente como no sé si te lo planteamos pero como en la película de Don't Look Up ajá que básicamente todos sabían lo que estaba pasando digo si no han visto la película por favor vayan a verles buenísima que básicamente pues es el fin del mundo no creo que un meteorito es lo que va a llegar un meteorito y va a destruir la tierra entonces todos saben que esto va a pasar pero la campaña gubernamental va de que no mires arriba no mires arriba básicamente fíjate que abordando esa película pasó algo muy curioso dentro de así en el estudio que estábamos nosotros pues cuando pasó esta noticia creo que fue 10, 11 y 12 de febrero cuando se empezaron a dar estas noticias del detrimamiento que salieron los presidentes a aceptarlo etcétera fue para nosotros fue una locura y pensamos oye Fripo cómo estará ahorita nos dio mucha risa eso pero luego pasaron dos semanas y dijimos oye y los ovnis o sea como que es una noticia de mucho peso como oye se va a acabar el mundo va a quedar un meteorito y si te escandalizas pero luego ves que no pasa nada y dices ah bueno pues fue una noticia más no sé tú crees que eso está fue planeado también o como sí 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 o sea es que híjole es difícil como comprender el control que tienen estas personas porque pareciera que para que nosotros podamos comprender el control tenemos que aceptar que estamos siendo controlados claro y todos queremos sentirnos especiales y yo no estoy siendo controlado son mis propios pensamientos son mis propios juicios no es cierto es una lástima pero no es cierto entonces desde 1947 cuando ocurre el derribo porque no se cayó el derribo de esta nave ya habían derribado previamente otras naves o sea ya sabían de qué eran estos o sea de dónde venían qué estaban haciendo y muchas o sea mucha información acerca de estos seres de hecho desde que están estos colisiones digamos de estos objetos en el planeta tierra que tienen o sea hay muchas razones por las cuales sucede esto una de esas es el ser humano desde que ocurre esto ya habían documentos para que las personas que iban a ir a recuperar los platillos recuerdan muy bien el Majestic 12 ya decían si es un objeto de este tipo tienes que hacer esto si es un ser vivo tienes que hacer esto si son cosas que parecen frutas verduras o alimento esto si es tecnología ya había un protocolo imagínate el nivel de investigación para poder es redactar esas cosas por supuesto el nivel de investigación y conocimiento ni modo es que lo hayas redactado el mismo día que cayó la nave o sea o ni modo o si sabías ni modo que con un derribo ya hubieras aprendido todo eso exactamente entonces ya tenía la información y por supuesto ya estaba medido digamos el daño que podía ocasionar a la información pero también lo dejan que se filtren ciertas cosas porque con eso miden a la sociedad más o menos en ese momento ahora la sociedad funciona totalmente distinto de lo que fue en 1947 en Estados Unidos la sociedad hoy en día en Estados Unidos no todos ya no creen en los políticos antes no antes el presidente era el presidente sobre todo en Estados Unidos y si el presidente de repente te dio un amorío con una actriz como el caso de Marilyn Monroe no importa es el presidente o con una secretaria no importa es el presidente ¿cierto? claro ahora el que no es presidente tuvo una relación consensuada con una persona y posiblemente pise a la cárcel entonces van manipulando a las personas para que su pensamiento sea distinto a ciertas cosas de hecho yo a veces me pregunto ¿no será que nosotros también somos objeto de esta manipulación? ¿que estamos dando un mensaje que ellos quieren que demos? nosotros ¿te refieres a comunicadores de este tema? por supuesto ok ok si si es que también existe el tema de que hay varias cosas que se manejan en base a una psicología inversa o sea de hecho esto que comentas me recuerda mucho a que en digamos que cuando cuando en Inglaterra llega a morir alguien de la realeza no lo comunican luego luego así es es lo que dicen del papa ahorita y justamente también en el vaticano pasa exactamente lo mismo que puede ser una noticia que envejezca muy mal porque primero a lo mejor dicen bueno está enfermo y van viendo como la gente reacciona y en base a eso ya comunican con el mensaje van eligiendo quien posiblemente puede ser el que le siga a esta persona y ya dan el comunicado oficial y eso en base obviamente a investigación digo no sé como un tipo de investigación de mercado que hacen o algo así no es obviamente no es algo de marketing pero quiero pensar que es como un censo o algo que miden a nivel noticia a nivel mediático más bien entonces no sé me hace creer que hay un montón de cosas y noticias que nos llegan tarde como en el caso de las naves esto que dices justamente sí pero dense cuenta en esto ahorita que tocan el tema del papa porque es un ejemplo similar donde hay una manipulación ¿cuánto tiempo ustedes así piensen un segundito cuánto tiempo antes de la noticia donde posiblemente esté bueno haya fallecido posiblemente bueno un poco de contexto la teoría habla de que al papa lo hospitalizan por un problema respiratorio y la gente empezó a especular que probablemente ya había fallecido y que iban a dar la noticia en plena semana de semana santa algún para no sé algún tema ahí bíblico quién sabe pero se supone que ya dejó este plano esa es la teoría claro y digo por eso dijo por eso a lo mejor puede que haya investigado muy mal esta teoría sin embargo nos sirve para el ejemplo ahorita es un ejemplo porque además bueno si no fallece también es una buena noticia claro y si fallece es una noticia y tú sigues capitalizando pero recuerden esta es la cuestión antes de esta noticia de que está enfermo y de que posiblemente la teoría conspirativa es que ya falleció pero lo van a anunciar hasta semana santa piensen en esto qué noticia habían tenido del papa francisco importante antes de eso uy yo creo que la última noticia fue cuando cuando ganó argentina el mundial lo que yo recuerdo fue que él quiso que hubiera mujeres sacerdotes y lo intentó pero ya tiene tiempo ya fue hace rato hace como año y medio pero importante que sea viralizado esa fue la última fue lo del mundial o sea viralizado como meme claro viralizado viralizado los voy a recordar así los voy a recordar cuando salió con una chamarra ah bueno qué extraño pero eso fue o sea fue una guía la que produjo esa imagen no importa pero es una noticia del papa sí sí claro ¿me entienden? o sea pudo haber sido Elon Musk pudo haber sido Gandhi pero el papa pero fue el papa ¿qué quiere decir esto? aunque parezca extraño es como como si estas personas manipularan incluso que antes como en el box antes del gancho va un jab ¿cierto? entonces primero hay un golpe de noticia para que lo tengas presente y después preparo la noticia para poder capitalizar ya sea que salga bien o ya sea que fallezca tiene todo el sentido del mundo porque lanzas esta bueno meme o viralidad y que sea súper de moda lo de la AIA y yo me imagino una persona que dice ah mira hace mucho que no sabemos del papa ¿qué pasará con él? y pum te lo pone en el panorama exactamente a la bestia no nunca lo había considerado es manipulación ¿no? 100% 100% sí fíjate que no lo había visto o sea no lo había pensado así pero tenía como esa idea nada más así como muy de fondo pero sí como que uno lo intuye creo que es parte de eso o sea que que lo sientas tan normalizado que te pase por alto al final normalizado exactamente el tema del fenómeno ovni del fenómeno humano ahora está normal antes de que pasara acuérdense antes de que pasara esto del derribo de estos objetos antes de que hubiera una oleada impresionante en Tijuana aquí en México fue también en Mérida en el mundo sí acabó el año pero duro con todo esto pero antes de eso lo normalizaron le cambiaron el nombre ya no son objetos voladores no identificados los cambiaron a Fanny's fenómeno no identificado y después dijeron no porque hay unos que salen del agua el video del del tiktok no tiktak perdón tiktak el que se sumerge y que sale y salen dos de Chile es muy viejo eso o es nuevo o sea los empezaron a soltar como videos reales estudiados donde hablan los pilotos las personas que estuvieron ahí y entonces le volvieron a cambiar el nombre fenómeno transmedio ah ok fenómeno transmedio porque estos objetos pueden ser aire este espacio exterior a este mar digamos aguas y por tierra o por aire el mismo objeto en el pues en el mismo transcurso de viaje o sea que eso es lo que lo que estaban documentando que de repente veían el objeto que estaba flotando de repente en un solo movimiento bajaba se quedaba bajo el agua se movía lo podían ver de repente subía y se iba al espacio al espacio realmente pues sí porque resulta que tenían radares y satélites que captaban el mismo objeto saliendo del planeta tierra entonces es un objeto transmedio le cambiaron el nombre le cambiaron el nombre y por qué por qué pasa esto bueno lo mismo es manipulación normalizan las noticias para la medición de que puede pasar en un futuro segundo la manera en la que nos dicen que estos objetos pueden ser peligrosos porque no contamos con la tecnología para poder este defendernos pero entonces ya implanta una idea que no vienen con buenas intenciones cierto exactamente y que también nuestro papá gobierno nos va a defender ok y que si tienen la capacidad de derribarnos tienes bien construido todo esto tiene todo el sentido del mundo eso es lo que hacen yo no lo había pensado de esa manera o sea de hecho si te plantean este fenómeno desconocido que ya el desconocido te produce miedo y quien me va a salvar claro pues papá gobierno entonces ya estás empezando a plantar una idea y lo curioso es que probablemente digo estos objetos si es que están tripulados las personitas los alienígenas que están por ahí no tienen idea de lo que está pasando y es que además fíjate eso que acabas de decir los alienígenas o sea los seres que están tripulando estas naves en algunos casos y en algunos casos no porque si nos muestran y se filtran videos el pentágono los está filtrando y otras entidades gubernamentales en Chile la verdad un aplauso porque lo están haciendo el gobierno está dejando que salgan esta información y estos videos porque no hemos visto una fotografía desclasificada del gobierno o un video de estos seres cuando una bueno un representante de una parte digamos del gobierno de Brasil hablando específicamente del caso Varguiña dice tenemos en nuestra posesión militar video filmación de uno de estos seres y la vamos a hacer pública dieron una fecha límite que fue el año pasado y no ocurrió no pasó nada y a todo el mundo se lo olvidó si bueno en el canal si preguntaron mucho pero después ya o sea se quedó ahí y la razón porque porque creen ustedes que no nos mostraron una filmación de un ser extraterrestre porque no estaban listos lo que te quería preguntar que es el siguiente movimiento dice mira hay una persona que yo creo que es quizá el divulgador más importante de este fenómeno del fenómeno humano que es el doctor Steven Greer y él él comenta desde hace muchísimo tiempo que tuvo acceso a información que también otras personas han hablado de esto y también lo hablan en el Disclosure Project que encabeza el doctor que ya había un plan de estos gobiernos que no es el gobierno digamos de Estados Unidos no 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 es como este élite no exactamente es un gobierno militar que no tiene nacionalidad por así decirlo aunque en su mayoría son personas de Estados Unidos pero no tienen una nacionalidad hay alemanes hay ingleses etcétera ahora sí que es la defensa como terrícola son los que realmente están manejando las decisiones políticas principalmente pero de otro tipo también en el planeta Tierra ellos son los que poseen esta información lo que dice es que en un principio iban a empezar a entrenar a las personas para tener un enemigo común que es lo que dijo un expresidente de Estados Unidos cuando habló de la guerra de las galaxias y no me refiero a la película es Ronald Reagan comentó una vez en las Naciones Unidas que el mundo se uniría como uno solo y perderían sus diferencias si tuvieran un enemigo en común que viniera de las estrellas es decir extraterrestres esa idea se comenzó a barajar en ese momento pero primero había que hacer pruebas en pequeño lo que estaba redactado en ese documento es que primero uno de los primeros enemigos que iban a crear desde cero le iban a dar un concepto un nombre y más era un enemigo humano es decir un anticristo no ok terroristas ok y ya pasó se logró en 2001 así es también iban a haber tiranos también ya pasó en Egipto pasó con San Hussein ¿cierto? sí sí izquierdistas que están pasando en el mundo para bajar otra es un evento natural pero que proviene del cosmos meteorito un meteorito ¿no ya hicieron una prueba para sacar de órbita un meteorito? sí vi sí vi esa pero existe ese miedo latente que de repente pues adiós todos ajá sí la película que tú decías ajá justamente se hablaba mucho de los baños solares del cambio de polo el cambio climático aquí en este estaba esto que es un enemigo en común y el último que estaba ahí era una invasión extraterrestre entonces la pregunta es la siguiente que se hacía en ese en ese momento cuando estaban hablando acerca de cómo iban a llegar a ese punto es ¿cómo nosotros vamos a saber cuándo va a haber una invasión extraterrestre? y la respuesta es súper sencilla no va a haber una invasión extraterrestre los extraterrestres no tienen ni ganas ni nada o sea no tienen una sola una sola razón para querer invadir la tierra de principio porque no son humanos y no son primitivos no van a invadir la tierra entonces ¿por qué está aquí descrito invasión extraterrestre? porque nosotros vamos a generar a generar una falsa invasión extraterrestre Bluebeam tal cual falsa invasión extraterrestre claro porque entonces es un enemigo en común ¿qué nación? ¿qué nación ha derribado supuestamente estos objetos Estados Unidos Estados Unidos Canadá y China sí pero Canadá fue Estados Unidos el primer ministro de Canadá dio permiso para que Estados Unidos lo derribara China nunca está no está en este mismo plan ellos tienen el suyo Fepo esto es referente al Bluebeam también lo que dices o sea porque se parece mucho lo que el Bluebeam es la tecnología se supone no son hologramas exactamente porque sería como una versión obviamente como superior porque tiene sonido porque incluso puede llegar a ser tangible en los cielos entonces pueden generar desde invasiones alienígenas invasiones alienígenas la llegada de un dios proyecciones de edad proyecciones de edades con sonido y más pero no nada más eso sino que también han estado replicando la tecnología de estas naves para poder construirlas con tecnología y con materiales de la tierra pero no solamente eso también personas que no se sabe si son como androides robots animatronics o personas que están modificadas para que parezcan seres extraterrestres entonces de hecho fíjense todos los extraterrestres antes eran el clásico gris monstruosos extrañísimos y poco a poco que es más fácil cambiar la idea de las personas de cómo son los extraterrestres o generar un extraterrestre ahora los extraterrestres casi todos se parecen a nosotros entonces tú pudieras agarrar un grupo de personas que incluso crean que son extraterrestres subieron a naves creadas en la tierra proyecciones blue y generaron una invasión extraterrestre totalmente terrestre y real imagínese esto como en la película y tal cual como en la película porque esas son filtraciones muy importantes nos dice el gobierno de Estados Unidos nosotros ya hemos derribado estas naves tenemos información sabemos cómo acabar con ellos pero no tenemos los recursos ni ni el conocimiento la gente no la gente o sea la carne de cañón soldados conocimiento interno nos tenemos que poner todos como una sola nación así enfiladitos contra un mismo enemigo que son estos extraterrestres que provienen de quién sabe dónde entonces todas las naciones por el miedo y obviamente empujados por su pueblo de sí dale todos los recursos a Estados Unidos confíen en ellos ellos nos van a salvar de esto y nos salvan cuál será la nación más poderosa por siglos en el mundo vale la pena hacerlo presidente del mundo sería el presidente de Estados Unidos pues le vale la pena a Estados Unidos claro y o sea por qué por qué las otras naciones se unirían porque imagínate esto tú como dirigente de tu nación por supuesto necesitas la aprobación de tu pueblo cierto bueno se puede pensar que no hay que saber en el equipo de los ganadores pues pero en un caso extremo imagínate por así decirlo que nuestro presidente todos convencidos que esto es real todos los mexicanos convencidos que esto es real y el presidente dice no nosotros no vamos a ayudar no pues sácate no vámonos exactamente órale estás hablando del futuro del mundo no de la nación sí no estás hablando de tu trabajo no estás hablando claro a la bestia esto es una idea y que ha estado promoviendo desde hace mucho tiempo el doctor Stephen Green y otras personas yo creo hasta cierto punto que tiene tiene un sesgo de realidad muy importante no creo honestamente que vaya a pasar sobre todo porque si hizo bien su trabajo de divulgar esta información ya no pueden hacer no sí claro a menos que pienses que esta persona también está involucrada en el plan como divulgado posiblemente lo que creo es que no están tomando en cuenta la inteligencia humana sí eso es lo que creo creo que que nos consideran en general al grupo así al rebaño completo como que somos muy tontos pero en realidad creo que si intentaran engañarnos de esta manera así como ellos han aprendido a cómo engañarnos creo que nosotros también los seres humanos hemos aprendido a diferenciar entre lo que es real y lo que no es sobre todo ahora con todo el boom de pues tanto de redes sociales como ahora de la inteligencia artificial sí que es otro tema bien que es otro tema bien interesante de hecho antes de pasar a este tema te quería contar algo que me vino a la cabeza bueno con todo esto que estamos hablando porque ayer ayer quería platicarte algo a ver que es una historia que supuestamente pasó en en Alaska en el pueblo de Nome para contextualizar un poquito a la gente Nome es un lugar como de muy difícil acceso es un bosque donde se practica hiking donde se practican pues tipos de montañismo exploración y ese tipo de cosas para gente que amante del tema no de explorar y bueno este pueblo es famoso por eso pero también es famoso por tener una serie de avistamientos de ovnis en general pero con un montón de experiencias de personas de diferentes tipos pero la historia sí que traigo así en la cabeza por lo que pasó y por lo que deriva el tema es que bueno es una historia de dos personas que eran creo que una pareja que iban haciendo hiking en el bosque estaban pues hiking es como ir hacer caminatas ¿no? pues Alaska realmente es un lugar donde regularmente es como casi todo el tiempo es de noche hay muy pocas temporadas en el año donde es de día realmente entonces como que para que se imaginen un poco que realmente no tienes una idea de que no hay mucha luz en ese lugar entonces por eso es normal que la gente ve luces en el cielo es más fácil es un cielo muy claro pues vaya más nítido más nítido y bueno también pues la zona boscosa se presta a eso no hay tanta interferencia a las luces de una ciudad o algo así y esta persona pues básicamente estaba pues en esta caminata con su pareja el chico logra ver pues unos destellos donde ya al fondo alcanza pues acercándose por la curiosidad de que era ese destello ve a una criatura una criatura de casi dos metros con sus brazos largos la descripción me recuerda mucho a Slenderman de hecho pues obviamente ya con todos los antecedentes que hay del lugar pues la gente asocia directamente este tipo de seres con extraterrestres que están por la zona por el mismo miedo pues la persona empieza a correr y su pareja corre para otro lado y bueno en este recorrido la chica vuelve y no está detrás de ella el chico entonces pues muy extrañada pues va y pues a buscarlo con obviamente guardabosques denuncia pues el hecho de que no está desaparecido que vieron algo extraño en el bosque y cuando pues lo empiezan a buscar pues realmente no lo encuentran está perdido por horas y horas y horas creo que pasan como 6 8 horas cuando van nuevamente se dan una vuelta en el mismo lugar otra vez y ya sale de entre los arbustos y les dice pues que que estaba pasando porque estaban todos de ahí o sea que para su línea temporal eso era muy extraño porque él realmente nomás corrió unos metros ok entonces pues la chica le dijo no pues tienes perdido como 6 8 horas se quedó así pues no no sé cómo pasó esto dónde se metió y no sé realmente él solamente veía el pues los árboles así por el bosque como un loop y otra cosa muy curiosa que sucede en ese momento mientras él está corriendo es como si se tratara un interruptor de sonido todo el sonido del bosque se apaga así los los animales el sonido del viento a la vez todo todo se apaga y esto no ha pasado una vez ha pasado muchas veces el sonido se apaga cada vez que algo que un ovni se presenta esa es la peculiaridad de nom y bueno esa es básicamente la historia pero me hizo pensar varias cosas la primera es que realmente bueno esto lo podríamos asociar directamente con ovnis obviamente por la historia pero también me hizo pensar que tal si esto no es parte de un fallo de una realidad que que tan que tan fácil es que apaguen un sonido de la naturaleza no sé si habéis escuchado alguna historia por el estilo si si hay muchísimas historias en las que cuando va a haber un rapto una abducción o sea pero no no de un contactado sino una abducción como tal o sea en contra de la voluntad de una persona el es como si los animales se sintieran absolutamente en peligro y quedaran así agazapados nadie o sea los perros no ladran los lobos no huyan los grillos no están tallando patitas unos con otros de verdad o sea es una cosa impresionante y no solamente eso sino que también creo que hay un efecto que tiene que ver por ejemplo con algunas personas que han contado haber estado cerca del ovni y hay un efecto donde el sonido se apaga o sea no se sabe si si son los animales que quedaron en silencio o como dices es que el viento tampoco estaba haciendo ruido o sea es como si se apagara todo y le dicen campana de realidad así lo acuñó Vicente Fuentes pero se le conocen un montón de formas también hay personas que han estado debajo del objeto y el sonido se apaga pero a cambio queda un sonido que es casi imperceptible para digamos para el oído pero el cuerpo lo puede sentir como una interferencia electromagnética estas estas entidades que nos visitan que tienen pues este tipo de tecnología pueden generar muchas cosas que podrían hacer como este loop o modificación que es poder modificar el espacio y la realidad a su alrededor o sea no solamente lo que se conoce como abrir un hoyo de gusano que es hacer a un lado la realidad como la percibimos por medio de una fuerte o extrema gravedad como lo hace el sol o lo hace el mismo planeta nosotros en el espacio que ocupamos sino de una manera extrema y con un control súper preciso pero más allá de eso es como la modificación de la realidad las personas viven acontecimientos no es que hayan perdido la memoria sino que tienen implantada una realidad pero no se las implantaron como si fuera una computadora y que le conecto el usb y entonces cambia un archivo sino que en ese momento la realidad que se presentó ante sus ojos lo que escucharon lo que vieron lo que sintieron lo que olieron se modificó entonces hay historias de niños que son visitados por seres extraterrestres pero ellos no ven seres extraterrestres ellos ven entidades que les hacen sentir felices cómodos cómodos en la serie de Taken uno de estos niños pues me parece que había un conejito un ratón algo así que era el que de los cuentos que leía entonces cada quien tiene una interpretación como si pudieran leer tu mente accesar a tu información y entonces generar un ambiente que sea cómodo intranquilo dependiendo del caso o que sea tan extraño que no puedas dar una explicación entonces como podrías hablar de algo que ni siquiera sabes que fue como el sonido este que se siente si que siento que esto es como parte de algo de la tecnología pero por ejemplo él veía árboles y para él fueron unos minutos pero en realidad fueron horas exacto ahí pueden haber sido dos cosas uno que haya sido abducido y que entonces no recuerde que fue lo que pasó y a cambio solamente tiene una memoria en loop entonces su cerebro al ver algo una y otra y otra y otra y otra y otra vez para que no viera lo que estaba ocurriendo en realidad pues entonces se acorta el tiempo seis minutos cierto porque es información innecesaria para su cerebro sí 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 y la otra en drogas no es que por el tipo por el tipo de ser que veía bueno habría habría que saber exactamente cuál es la descripción si tenía ojos si tenía nariz si tenía boca si tenía dedos si solamente eran apéndices pero hay unas historias que a mí me gustan mucho porque son las que más miedo me dan entiendo que estas entidades no quieren hacernos daño como tal pero sus métodos pueden llegar a ser traumáticos entonces hay algunas historias que a mí me gustan muchísimo que yo les llamo los infiltrados son de personas que tienen sobre todo en bosques claro en pareja que además eso es algo así como que es bien común en pareja y hay un momento en el que como que los separan o se pierden como experimentos o como un juego el experimento es que ellos ven una entidad que no tiene rostro o sea a veces llegan a ver otras entidades por supuesto el clásico alienígena pero a veces ven una entidad humanoide porque es bípeda está parada este erguida tiene dos apéndices porque no tiene dedos es un poco transparente como si fuera una gelatina de algo como algún ser marino raro algo así en las profundidades casi imperceptible y ese ser toma la forma de la persona de la persona la que está haciendo el experimento pero como sabrías si toman tus memorias si toman tu cuerpo o sea hacen una réplica exacta y cuando hablo de exacta me refiero a que si tú le haces pruebas la persona que está frente a ti es humana una metamorfosis perfecta una copia exacta de otra persona pero obviamente ahí no está como cambiantes tal cual es un infiltrado ahí no está el espíritu de la persona pero si la conciencia que no es lo mismo o sea tus memorias tus recuerdos de hecho sabe con quien ir a donde va a donde camina claro pero no está en una misión así de infiltrado haciendo cosas malas no lo sabemos porque ni siquiera ellos saben que son infiltrados ah es involuntario del ser por supuesto o sea obviamente hay una conciencia superior que sabe lo que está haciendo pero el infiltrado en ese momento no sabe o sea no sabe ni siquiera que no es humano o que no fue humano pero carece digamos como de esta conciencia espiritual o espíritu que si tenemos nosotros pero tiene memorias implantadas y memorias que ya tenía la otra persona como podrías saber que tú no eres tú si tienes todas tus memorias si tienes tu mismo cuerpo o sea como podrías saber que tú no eres tú es un infiltrado perfecto no puede mentir como este dilema de Ricky Morty exactamente que le dice como sabes que tú no eres el clon exactamente exactamente eso y en algún momento cuando necesiten supongo que tendrán un control sobre estos infiltrados pero donde están digo son temporales o si viven una vida viven una vida pueden tener hijos tal cual pues es que son es que el cuerpo es humano bueno tengo muchas dudas aquí está este ser que toma el cuerpo y la conciencia y luego lo tras lo tras posiciona a otro lugar que no se llega a topar con el original o algo así más o menos como un doppelganger hay más o menos hay varias historias donde por ejemplo estos seres ese es uno muy famoso porque además la historia termina en Acapulco siendo que son unas personas de Estados Unidos ya hay un capítulo que tengo en el podcast al respecto de hecho se llama Los Infiltrados vayan a verlo vayan a verlo esta persona su o sea tiene un encuentro con estos seres que toman el cuerpo de él y de su esposa hacen unos digamos clones exactos de ellos luego lo sueltan y con el tiempo en base a una serie de regresiones recuerdan esto por separado al grado de que hay personas de la NASA que empiezan a estudiar este evento cuando están estudiando este evento por azares del destino quizá su mujer sufre un accidente en carretera y fallece él obviamente está con todo el dolor de lo que acaba de pasar y en resumen un día está en su casa tocan a la puerta y es su mujer pero no es su mujer es el extraterrestre que ya tiene el cuerpo de su mujer él sabe que no es no es ella pero sin embargo ejerce un control porque él tiene un deseo que en su mente le implanta una idea quizá esta sea la última vez que la veas quizá esta sea la última vez que puedas besarla quizá esta sea la última vez que puedas estar con ella en la intimidad y no puede evitarlo y tiene relaciones con esta mujer cuando termina ella se levanta y se va y él se queda muy triste pero con el tiempo no se lo cuenta a nadie porque siente que es como como contarías una historia de esa forma mucho tiempo después como más o menos nueve años después él va de viaje a un hotel en Acapulco y está en la playa leyendo un libro en un camastro cuando una niña se acerca a una niña de ocho años y desde lejos le viene gritando papá, papá, papá entonces él observa a la niña y piensa o sea como yo y la niña llega con él le dice papá le está hablando y él le dice no, o sea yo no soy tu papá le dice papá o sea la niña está como que se saca de una no sé cómo que no eres mi papá y de repente ve venir a una pareja el hombre que era exactamente igual a él y la mujer ellos al ser clones no podían digamos el hombre no podía reproducirse o quizás sí pero no podía darle esta híjole como si hubiera algo que permitiera en ese otro mundo que no es este el físico permitir que un cuerpo nuevo realmente pueda ser un contenedor de un espíritu entonces ellos al ser clones pueden quizás generar cuerpos nuevos con espermatozoides y óvulos como materia orgánica claro pero sería un cuerpo sin espíritu entonces necesitaban al menos de él ¿me entienden? la hibridación entonces ese hijo esa niña si le hicieran pruebas sería absolutamente hija de este señor pero no es pero no es es del clon de su esposa con él ¿me entiendes? y estos seres desde que los ven la primera vez cuando hacen la clonación de los cuerpos la réplica más bien de los cuerpos y luego cuando los encuentran una vez afuera a una librería y luego cuando los ve en este lugar ellos se refieren a esta pareja como sus amigos ustedes son nuestros amigos se los agradecemos muchísimo la primera vez cuando están todavía la pareja dice les agradecemos muchísimo que nos hayan permitido tomar sus cuerpos o bueno hacer una réplica de sus cuerpos ellos están en el shop y después cuando ven a la niña él les pregunta o sea ¿por qué? o sea ¿qué está pasando? y le dice no te preocupes o sea esto es algo bueno y te agradecemos mucho lo que ustedes hicieron por nosotros ¿pero por qué? dice bueno porque a lo mejor las personas creen que la invasión es de una manera pero no es así cuando el mundo se entere que nosotros existimos y que estamos aquí vamos a hacer más es una colonización van a estar suficientemente mezclados como para claro ¿cómo podríamos separar a los humanos de los que no son humanos cuando en cuerpo pues todos somos humanos y todos estamos en el mismo planeta? o sea de repente que dejarías de hablar con tu madre o con tu hijo o con tu hermana porque resulta que solamente tú eres humano y quizá ellos no no porque ya construiste una vida por supuesto ¿qué es lo que nos hace ser humanos? nuestra historia nuestra conciencia nuestra alma nuestro espíritu nuestra personalidad muchas cosas muchas cosas ¿qué nos hace por ejemplo amar a un perro? ¿qué nos hace más que ser humanos humanos la especie seres de este planeta? ¿qué nos hace el haber nacido en este planeta? pienso que sí nada más o sea es una construcción gigantesca social claro es que es muy difícil englobarlo en un concepto nada más pues claro pero lo que dice Fepo es esta tesis así como de que tú eres un infiltrado aquí se me hace porque está queriendo inyectarnos la idea a mí ya me la inyecto bueno la idea mira veanlo de esta manera ustedes conocen la teoría de la panspermia no no por ejemplo el planeta primitivamente cuando nada más era una bola incandescente de volcanes y ya había agua y tormentas eléctricas no es que se haya generado la vida de la nada de un rayo que golpeó una este pues una partícula de alguna proteína primitiva no sino que en otro planeta con vida golpeó un meteorito lo hizo pedacitos y pedacitos de ese planeta cayeron infectados con vida como un virus cayeron en diversos planetas así se le llama ese fenómeno sí panspermia de hecho pues la misma luna está compuesta de meteoritos que habían caído y se habían desprendido a la atmósfera y el planeta está lleno de meteoritos que han llegado de un montón de lugares cierto como un simbionte casi casi como una bacteria infectando una célula cierto es la panspermia entonces esa es la teoría más aceptada hoy en día ahora si es real significa no solamente que los seres humanos sino que todos los seres vivos no somos este planeta somos extraterrestres todos pero o sea y que te hace ser de un planeta si ya llevas de que 40 millones esa es la pregunta nacer en el planeta exacto creo que creo que el concepto está mal definido por eso creo que no quieren hacer una invasión sino que más bien es una colonización suave que no sea que no lastima a las personas hostil vaya claro porque todos estos seres siempre están o sea hablan mucho de un concepto la vida no es el momento en el que tú eres terrícola la vida nunca acaba porque nunca comienza es infinita o sea tú siempre vas a existir solamente en este momento en este lapso de tiempo eres terrestre eres un ser humano que nació en este planeta pero tu espíritu esa es solamente la vasija tu espíritu quizá ni siquiera sea de este universo me entiendes pero resulta que ahora estás aquí entonces un ser extraterrestre su vasija pues quizá no fue construida o diseñada o nacida en el planeta tierra pero al final sigue siendo una entidad espiritual como tú y yo es un concepto erróneo que no nos quedamos aquí bueno realmente porque se piensa obviamente no tenemos la verdad absoluta de esto pero porque se piensa que ellos se están infiltrando cuáles son los testimonios que se saben de estas personas supuestamente infiltradas son varios mira yo creo que el más el que a mí más me interesa porque además tiene con esos tintes terroríficos súper fuertes es la historia de Tomás Castelo Tomás Castelo trabajaba como guardia de seguridad de hecho él veía la parte de las cámaras de vigilancia en la base de Dulce que supuestamente no existía así como el área 51 pero se sabe que sí hay un documento bueno una serie de documentos muy importantes que conocidos como de Dulce Papers entonces esta persona que trabajaba comenta lo siguiente en este lugar trabajan funcionarios militares y científicos humanos y extraterrestres de dos razas que él reconoce los grises pequeños que él piensa que no están vivos que son como androides que están por ahí leyendo la mente para que nadie vaya a hacer alguna tontería y son como los guardias de seguridad y mental básicamente y los otros que son como los grises altos que además por alguna razón como que desprecian al ser humano pero tienen un acuerdo y están haciendo trabajos ahí él tiene una familia su esposa y no recuerdo si es hijo o hija perdón pero en un momento él se da cuenta que hay unas personas que han sido secuestradas y que las tienen en un lugar que la gente de ahí mismo a manera de broma le dicen el pasillo de las pesadillas entonces él ve a estas personas se espanta inmediatamente le leen la mente y un superior le dice estas personas son personas en situación de calle que no tienen familia que sufren enfermedades mentales por eso gritan y las tenemos de esta manera encerrados como si fueran animales pero les vamos a ayudar estamos haciendo experimentos para ayudarlas se tranquiliza llega a su casa unos días después después de haber visto a un montón de estas personas que dice que soñaba con los rostros de estas personas el dolor pidiendo la ayuda viendo a los ojos y diciendo me secuestraron ayúdame por favor niños niñas mujeres hombres y de repente se da cuenta de que en el lugar en el que él está en esas fechas es el lugar de la nación americana donde más gente desaparecida hay entonces en el periódico son tantas las personas desaparecidas que colocan las fotos la familia coloca las fotos de sus familiares desaparecidos dando sus señas y pidiendo que si alguien tiene información por favor se comunique en el teléfono que está ahí él inmediatamente reconoce que las personas que había visto son las personas de las fotografías del periódico entonces no puede rescatarlos lo que hace es que trata de él siendo el jefe de seguridad de estas cámaras toma una fotografía de uno de estos seres caminando o sea mete una cámara fotográfica toma fotos y videos de las cámaras de seguridad de lo que está pasando ahí hace planos y dibujos de cómo funciona este lugar y cuando va a hacerlo público ese día que sale de trabajar y va hacia su casa lo detienen la policía pero la cuestión es esta cuando él está llegando ya tienen a su esposa y a su hijo a él se lo llevan y la cuestión es la siguiente le dicen tú sabes que no debiste haber hecho esto tú sabes que lo que estás pensando y lo que vas a hacer va a poner en riesgo a tu familia y a todos los demás entonces él decide entregar la información sin embargo hay unas fotos que se filtraron etcétera para que entonces no le hagan daño a su familia después de que le entregan a su esposa y a su hijo él decide hablar por una razón en específico en este lugar hacen experimentos no, no, no ahora vas a ver por qué hablo en este lugar hacen experimentos con las personas que secuestraban extraterrestres y seres humanos él describe los experimentos algunos de estos experimentos son los que les voy a narrar a continuación y van a entender la razón por la que él habla uno es de un ser humano retirar alma o espíritu como le quieran decir retirar hacer experimentos con el alma y después volverlo a ingresar al cuerpo humano el segundo o sea otro de estos experimentos era intercambiar el espíritu de un cuerpo a otro ¿qué? modificación genética réplica de cuerpos y bien importante un espíritu de una persona que no es humana es decir extraterrestre implantarlo ya sea en un cuerpo humano o en una réplica de un cuerpo humano pero con todas las memorias extraídas del cuerpo anterior por lo tanto sería la misma persona con las mismas memorias pero con un espíritu que no es humano no es la misma persona cuando él ve regresar a su esposa y a su hijo él inmediatamente se da cuenta que esos no son sus familiares por eso se los llevaron y no debe haber hablado ya no tiene nada que perder ok entonces lo cuenta todo esos son réplicas humanas ¿cierto? son infiltrados tú preguntaste ¿para qué? y yo te diría ok ¿por qué los seres humanos y extraterrestres estarían interesados en este en este tipo de tecnologías en este tipo de de experimentos ¿cierto? control control es eso es así de fácil si tú como entidad que puedes manejar a otras entidades digamos como un dios un planeta avanzado con tecnología evolucionando con una luna como no se ve en todo el cosmos con una estructura con espíritu alma todo y además vegetación montón de agua recursos etcétera pues podría suplantar ¿no? a los seres humanos más bien sería poder lo que buscan sí o sea tener tener algo conseguir algo al final o sea como literalmente como podría ser más territorio como un país que hiciera más territorio dominar es que ¿sabes qué me choca ahí en esa teoría? ¿qué cosa? no de chocar de que no gustes en mi mente está como que hay algo ahí que suena como un deseo muy antropocentrista muy del ser humano así es sí de hecho es lo que justamente es lo que lo que iba también tenía eso en la cabeza mira por ejemplo en muchas de o sea en esto que es que es que es bien es que es bien complejo pero a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo poco a poco pero tenemos una idea de los seres extraterrestres que está dividida en dos tipos pero en realidad son otras cosas lo que nos han dicho que no es exactamente eso son estos seres como extraterrestres grises bla 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 los partidos voladores este quizá algunos que parecen felinos ya saben ¿no? todo este este tipo de razas que nos están visitando en sus navecitas que llegan así como los supersónicos y que son buenos y que nos dan mensajes y que quieren la paz y que no se pueden mostrar por X y Y razones y luego los otros que no tienen cuerpos físicos que son seres de luz y que solamente les interesa el amor y la bondad pero les vale pepino todos los niños que están muriendo en diversas partes del mundo pero a los contactados les dicen uy los amamos que bonitos son los seres humanos el camino es el amor se nos está destruyendo el planeta si ahorita veo eso es que como los amamos ¿no? entonces no me suena lógico y sin embargo hay otros que ahí si hay evidencias que ahí si hay gobiernos que están trabajando con estas personas y son entidades que no es que no es que nos quieran hacer daños a los seres humanos pero es que ellos tienen su propia agenda ellos tienen sus motivos para estar aquí sus motivos para no dejarse ver sus motivos para negociar con ciertas personas que ostentan el poder sus motivos para no romper ciertas leyes universales y están haciendo su trabajo está la historia de los grises que una inteligencia artificial los hizo pedazos al grado de que ellos ya no son seres naturales y están buscando volver a integrarse en esa parte natural pero al mismo tiempo hay una inteligencia artificial como la de la tierra pero súper evolucionada siendo una conciencia extraterrestre que nunca fue natural pero que tiene la capacidad de incluso tomar cuerpos sin espíritu pero cuerpos y que están haciendo ciertas cosas porque quiere seguir expandiéndose la tierra es next o sea es la siguiente pero hay muchas otras historias o sea hay infiltrados que están tratando de manera de verdad o sea están peleando por nosotros pero no están peleando por nosotros porque les interesa el planeta tierra o la humanidad sino porque en algún momento cuando nosotros no éramos humanos éramos parte de ellos también o sea están luchando por algo que es similar a ellos o lo mismo que ellos de manera espiritual entonces toman cuerpos humanos para poder permanecer en la tierra para poder estar en la tierra para poder luchar por este tipo de cosas la cuestión es esta no lo sabemos hasta que seamos capaces tan valientes de poder aceptar y afrontar la realidad que sea la que sea del fenómeno no humano pero primero no es que no vamos a tener no vamos a poder atinarle si no lo investigamos y si no lo abrimos necesitamos saber como humanidad no tenerles miedo porque definitivamente si nos quisieran hacer daño si ya nos hubieran hecho daño pero también tenemos que entender que no son humanos y no piensan ni planean como los seres humanos entonces sus motivaciones pueden ser absolutamente distintas a las de un ser humano y nosotros tratamos de dar una explicación humana a lo que están haciendo tú me preguntas por qué se están infiltrando y yo pienso por lo que cuesta Tomás Castelo y por lo que cuesta cuentan un montón de personas por control por poder pero tienes razón suena totalmente humano totalmente humano pero lo que pasa es que no lo sé porque no hay un solo extraterrestre que le preguntes y te lo respondas y claramente está increíble ese podcast te imaginas como un extraterrestre ojalá un día lo consigas algún día lo vas a tener o lo consigamos somos una mesa redonda la hacemos de hecho bueno pasando como otro tema que obviamente todo va a ir lo mismo todos son misterios son estas cosas que han pasado en este año que no hemos grabado ¿tú crees que el fenómeno extraterrestre como tal esté peleado con lo paranormal o puede conformar parte de lo mismo como paranormal se refiere se refiere a hechicería brujería demonios fenómenos paranormales en general lo que pasa es que los fenómenos paranormales son demasiados y habría como más bien habría como que dividirlos o sea el tema de los fantasmas me dicen contactados a los que he entrevistado que eso es de la tierra de la tierra porque tiene que ver con una cuestión espiritual o sea es eso mismo cuando nosotros esta vasija se rompe se termina por la razón que sea vejez un accidente enfermedad etcétera pues el espíritu no se no le claro no le sucede nada o sea va a estar ahí pero si carga con nuevas memorias si carga con nuevos aprendizajes o sea incluso puede ser digamos que un poquito más de energía pero hay ciertas situaciones que en el mundo como si tuviera un campito de fuerza si no ocurren ciertas acciones te quedas atorado por eso es que es raro que haya un fantasma de un perro pero los hay por eso es raro que haya un un fantasma de un caballo pero los hay es verdad pero nadie ha visto el fantasma de un grillo o de una amante religiosa cierto porque es muy difícil para el concepto de vida de inteligencia de un insecto que digamos no está tan evolucionado en este planeta como lo puede estar en otros planetas con los insectoides como para que entonces se pervierta su espíritu y se pierda en el camino para retornar en otra forma de vida pero a los seres humanos si nos puede pasar porque los seres humanos tenemos religión tenemos confusión tenemos conceptos súper diversos y recuerden que el espíritu según dicen no nada más es una cosa así como energía así como la luz no 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 hay conciencia hay memorias hay aprendizaje entonces si aprendiste mal si tienes como ya sabes estos miedos de uy que le va a pasar a mi familia y te quieres quedar te quedas atrapadito ahí como en ese loop hasta que logran sacarte y entonces ya puedes regresar por eso la mayoría de los fantasmas están pidiendo una vela porque quizá esto el fuego la energía les ayuda voy me voy ya salgo y puedo retornar en otra cosa en otro mundo o quedarme como un espíritu ahora eso si lo si lo pasamos al tema de los extraterrestres digamos pues tiene una explicación del mundo terrenal quizá no para los extraterrestres pero saben que existe porque se los han preguntado y ellos son los que dicen dan este concepto por eso es que los fantasmas se quedan atorados en el planeta tierra y en el tiempo porque no existe y por otra parte está lo que tiene que ver por ejemplo con hechicería brujería magia tal cual magia no le digamos brujería porque eso es hay muchos hay muchos derivantes magia es la mejor para describir magia encantar utilizar ciertas cosas que parecen extrañas hechizos y más magia la magia no es otra cosa más que cosas reales que ocurren que la ciencia no ha podido explicar claro eso es entonces para un ser extraterrestre la magia no existe porque ellos ya lo explicaron y ya saben cómo funciona de hecho hay conceptos similares así que van súper de la mano entre la magia y los conceptos de seres extraterrestres solamente que ellos le dan otra explicación otras palabras para lo mismo no los extraterrestres en su mayoría se comunican de manera telepática si se dice cierto si ok y no la telepatía en el ser humano es una percepción extrasensorial que incluso podría llegar a confundirse con magia si con mensajes hasta demoníacos a veces por supuesto ahí está entonces estos seres que si conocen la diferencia entre la vasija el cuerpo la materia la carne los huesos las tripas la grasa y todo eso y dicen si pero eso no eres tú eso es nada más el recipiente tú eres otra cosa como se llama la paradoja de este de la canoa que se tiene que cambiar cada siete años así es como se llama no sé exactamente pero es como esto yo tengo un amigo que veo se los contaba lo veo más o menos cada cuatro años ok pero más o menos más o menos cada siete años todas las células de tu cuerpo incluyendo las de tu cerebro tus ojos tu cráneo todos tus huesos ya son totalmente otras si yo te dejo de ver siete años Sergio o a ti Maynor y te veo totalmente ya no eres la misma persona físicamente o sea biológicamente ya no eres ya no eres pero no hay una sola molécula en tu cuerpo que sea la misma que yo conocí así que cuando dicen eso de la marushan y todo que dura siete años no es cierto pero la cuestión es esta pero si yo hablo contigo hasta podemos recordar cosas que vivimos entonces tú nunca fuiste tu cuerpo cierto jamás es más ni siquiera tus memorias están ahí parece que sí accedes a través del cerebro claro pero no es no es eso o sea tú no eres eso estos seres lo comprenden y entonces cuando nosotros hablamos de demonios por ejemplo pues ellos lo explican de un montón de maneras o sea dicen a ver espérate físicamente con cuerpo físico están los seres humanos están los animales bla 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 todo esto pero no son los únicos seres vivos en el planeta tierra hay otros que no tienen cuerpo físico que no pueden ver claro y que ustedes confunden con demonios y que ellos al mismo tiempo tampoco nos pueden ver a lo mejor quién sabe es que algunos sí pueden y además dicen oye o sea este güey tiene cuerpo físico y espíritu con permiso ajá ¿me entiendes? porque quiero vivir la experiencia de ser un ser humano y se ve como que puedo entrar porque tiene estas deficiencias mentales a lo mejor no mentales no ni eficiencia ajá sí sería más bien como que son más vulnerables por la falta de conocimiento tal vez o mucho conocimiento también de estos y además son conceptos diferentes de las cosas porque por ejemplo esta me encanta esta analogía porque es el bien y el mal porque pensamos en demonios como cosas malas porque quieren apoderarse de nuestro cuerpo ¿cierto? a ver que no de ser humano va caza un animal y no solamente se lo come sino que además se viste con su piel no y hace un sinfín de cosas con él claro pero al final cuando éramos cavernícolas pues tenemos que protegernos del frío eso no nos hace demonios pero te aseguro que para la cebra sí para la cebra sí para la cebra siempre lo fuimos y ay qué interesante es que el tema es la naturaleza humana está interesante porque bueno que realmente es difícil cuando lo llegas a entender es difícil creer que si existe una naturaleza humana de que si eres bueno o malo de origen al final eso lo mide también el contexto social lo mide también el conocimiento que hay en la humanidad acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo y lo que ya se estableció pues ya sea por ley ya sea por pero eso es completamente social y sujeto a su contexto histórico pues por lo que es bueno ahora hace 20 años a lo mejor no era bueno sí y lo que es así incluso ahorita que están tan cambiantes estas cosas en años vemos cambios radicales en la sociedad de posturas ideológicas no sí es muy interesante todo esto yo tengo una pregunta con respecto a esto igual puede dar un poquito de pie a lo que también te queremos preguntar este el conocer esto esta teoría que la verdad ahorita que la estás exponiendo me hace mucho sentido es suficiente como para quitarte el miedo a estas cosas no o sea sí y no algunas cosas sí a otras no yo creo que el miedo más importante que tiene el ser humano es a la muerte el más importante no el único el más importante a la muerte y es el único que no debiéramos de tener de principio por supuesto porque es lo único que tiene seguro claro pero creo yo que en estas historias en los temas paranormales y en el fenómeno no humano hay cosas a las que uno puede temerles más como concepto y que no tienen que ver con la muerte o sea el mismo Tomás Castelo imagínate perder a tu familia de esa manera y que tu familia esté segura que estás loco porque ellos tienen sus memorias de que ellos son ellos uy pero como como desmientes eso no claro eso este tipo de pesadillas que ocurren en la vida real esas son las cosas que me parece que son a las que les debemos de tener miedo por eso es que creo que el fenómeno hay que respetarlo ustedes conocen muchas historias de brujería donde yo conozco personas que se burlan porque piensan que no es real claro se los pongo de esta manera una semana antes una semana antes de que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo es decir que el ser humano pudiera volar pudiera volar por medio de tecnología una semana antes la persona que era la institución la persona que hablaba por la ciencia puso un este un escrito en el periódico donde decía él hablando por la ciencia porque los científicos y los pensadores más importantes de aquella época determinaban que era imposible que el ser humano con ninguna máquina pudiera volar por el peso por la masa bla 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 cualquiera que pensara que el ser humano con una máquina pudiese volar era un ignorante y que tal una semana después el ser humano estaba volando pero lo sorprendió a poner todavía más complejo 67 años después estábamos pisando la luna entonces la cuestión es esta nos equivocamos muy fuerte como humanidad hoy vemos cuestiones que tienen que ver con la brujería y hay personas que se burlan hoy vemos historias de gente que ha perdido la vida por contar estas historias del fenómeno no humano porque incluso ellos no logran comprenderlo y los desviven y aún así nos burlamos no estamos siendo entonces nosotros como este científico que creía que hablaba por la ciencia y por la sociedad cuando estaba en un error tremendo es más quizá no él pero sus hijos vieron al hombre pisar la luna que tan equivocado puede estar alguien eso pasa muy común con los avances tecnológicos mucho esto que dicen de que si le hubieran preguntado a Henry Ford que quería la gente hubieran dicho caballos más rápidos y el vato dijo pues no vamos a hacer esta máquina que va a correr más rápido que un caballo y pues igual y lo mismo igual 200 años perdón 120 años después también estamos corriendo como locos ya creamos inteligencias artificiales impresionantes y eso también ha levantado muchas cejas porque se usa ahora como entretenimiento pero no estamos tomando en cuenta los riesgos que a lo mejor que se pueden llegar y las posibilidades también las posibilidades también creo que igual si es cierto que hay muy poco conocimiento de las inteligencias artificiales hoy en día solamente lo hemos visto en ficción como a qué escala podría llegar realmente pero creo que también nos podría ayudar a conocer un poco más de todo este tipo de fenómenos que todavía la ciencia no ha podido explicar creo que una si el ser humano no ha podido descifrar ese tipo de cosas probablemente una computadora así lo va a poder hacer eso es terrorífico pero no creen que la curiosidad a ese grado llega a ser peligrosa sí claro es decir recuerden esto que también tiene que ver con el fenómeno no humano este es un punto de vista nada más es un punto de vista los picos más grandes en la historia digamos que conocemos que logramos investigar aunque han tratado de acallar y apagar todo este tipo de información pero los picos más grandes y los eventos más importantes que han sido lapsos de tiempo de más o menos una década pero los picos más grandes de lo que tiene que ver con el fenómeno extraterrestre el fenómeno no humano son dos recientemente recientemente en los últimos años y cuando comenzaron a hacer pruebas con bombas nucleares las mentes digamos más importantes del mundo hoy en día y estoy hablando de un Elon Musk estoy hablando de un Bill Gates estoy hablando de científicos importantísimos que algunos son virales y otros no son desconocidos pero lo dejan en papel van haciendo sus estudios todos ellos divididos en dos bandos excelente lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial y los que dicen cuidado esto es más peligroso que la creación de la bomba atómica cierto y coincide con estas entidades extraterrestres visitando la tierra de manera alarmante pero no solo esto el mensaje binario que dejan los seres extraterrestres en los campos de cultivo y son varios porque es muy complejo dejaron un mensaje super 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 claro hace más o menos 5 o 6 años dejaron un mensaje que decía un texto importantísimo danger así en mayúsculas en inglés peligro y decía cuidado con la IA ok cuidado y también nos dijeron lo mismo cuando estábamos haciendo pruebas nucleares cuidado a la vez entonces eso se me puso la piel chinita es que puede llegar a ser muy peligroso es que lo de la IA ahorita está es que ya se ha visto de hecho ya hay varios casos de de varias inteligencias que han intentado bueno las han apagado incluso sí Ana te acuerdas cuál es el nombre de la inteligencia esta que hablaba entre sí la inteligencia de Eva y Bill de Facebook aquí nos dijo Ana que empezó a hablar como que entre ellos en un idioma que no entendía en un idioma que no que la que estaban hablando en el idioma que supuestamente empezaron a crear un idioma un lenguaje un lenguaje por abajo y dijeron no hay que apagarlo y ya pasó también con la robo la androide también que también la digo estaba muy corrupta ya por varias varia alimentación que le habían dado como a través de mensajes o cosas de internet en general ajá como la comedia sí que cómo se llamaba la androide esta súper famosa Sofía Sofía sí sí que también ya no es un proyecto activo hoy en día pero sí hay unos que están ahorita más avanzados incluso que esa pues ya en unos meses va a salir la nueva versión de chat PGT PGT y dicen que o sea en enero estábamos viendo la noticia que podías tú poner cualquier cosita y te la iban a contestar y ahorita o sea a lo mejor sí tendríamos que frenar un poquito eso porque hay una analogía que me gusta mucho que una vez escuché que decían este es absurdo hacer o sea va a llegar un momento la inteligencia artificial que va a desarrollar tanto este como conocimiento por sí sola que el que el botón de apagado va a ser como una barrera del ego y estos vatos van a ser una Homer que les va a pasar pues un protocolo de emergencia va a ser completamente pues no va a funcionar pues no o sea porque ya van a desarrollar o sea obviamente una computadora no entiende más de sí misma pues literalmente un apocalipsis tipo skynet que locura sí de hecho peor no peor porque en ese tiempo no se conocía lo que se conoce hoy en día en tecnología y a dónde puede llegar todo esto y tampoco se conocía a qué nivel íbamos a estar involucrados siendo seres humanos con la tecnología sí a la dependencia que hemos desarrollado exactamente la dependencia que hemos desarrollado hacia la tecnología de hecho por ejemplo muchas personas que estén escuchando eso y van a decir oye qué onda con Fepo o sea estás en contra de la inteligencia artificial de un avance tecnológico tan importante no yo no estoy en contra de ningún avance tecnológico por supuesto estoy en contra de que perdamos nuestra propia humanidad estoy en contra de que perdamos ni siquiera o sea hay personas que creen que no existe el espíritu así tal cual hay personas que creen que solo somos humanos cuando se acaba esta vida ya no hay nada más de verdad o sea hay personas que están en ese pensamiento y entonces se les hace que una inteligencia artificial es muy interesante o es muy importante para el avance tecnológico porque creen que su misión en el mundo es venir a amasar grandes cantidades de dinero para poder dejar a sus hijos y ya claro y en realidad el ser humano no vino a este planeta a cosechar monedas no al final eso no se pudiera hacer aparte eso también es un constructo social el tema del dinero si el tema del dinero es algo que la sociedad construyó como para darle sentido a la vida en general bueno control digamos un control para dar un orden al sentido de la vida darle un orden a tu sentido de la vida pero yo te lo pongo así y esto así pregunta como y responde como seres humanos una inteligencia artificial tú puedes y eso se puede hoy en día con chat GPT te dicen sabes que en estas vacaciones van a tener que leer este libro que es maravilloso por ejemplo mujercitas o van a tener que leer este libro que es maravilloso cuando estén así chavillos el principito o van a tener que leer esta serie de libros que son súper importantes de Dostoyevsky y etc ok tú le dices a la inteligencia artificial hazme un resumen así pero lo quiero de una hoja que lo pueden tener perfectamente con palabras clave para que cuando me pregunten pues yo tenga el conocimiento de esto y te lo da ajá el tema no es que te está haciendo la tarea el tema es que esa cosa está aprendiendo no tanto eso el leer un libro lo estás midiendo por el tiempo que te quita leer el libro ah ya es claro pero la información que te puede dar un libro lo que tú puedes aprender de un libro no está escrito en las hojas no necesitas ser un ser humano vivir y tener experiencias para que entonces fuera de lo que dice el libro tú tengas un conocimiento adquirido propio que no te va a dar una inteligencia artificial que bonito eso que estás diciendo porque tienes un espíritu eres un humano que tiene experiencias vivencias pensamientos propios tus propios demonios en la cabeza y tus propios ángeles en la cabeza digamos este principito que te dicen oye el chat te va a dar el mismo resumen aunque tú tengas 13 aunque tú tengas 20 aunque tú tengas 40 pero si tú lees el principito a los 13 a los 20 a los 40 lo vas a entender te lo pongo así leer un libro te puede salvar la vida a ese grado una inteligencia artificial que te resume el libro no te salvó la vida cierto entonces no una inteligencia artificial tal vez te resolvió un problema a corto plazo a corto plazo humano terrestre cierto pero no un problema que va más a fondo la salud mental la salud espiritual o sea estamos perdiendo la humanidad por recargarnos en una inteligencia artificial en la tecnología que es la historia de lo que les pasó a los seres grises se supone perdieron totalmente su naturaleza porque se volvieron absolutamente tecnológicos y que es lo que hacen estos otros seres como los pleyadianos según se describe ellos iban creciendo su tecnología pero nunca 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 dejaban de lado el crecimiento espiritual de hecho si la tecnología estaba creciendo demasiado y no la parte espiritual detenían el avance tecnológico hasta que el avance espiritual superara el avance tecnológico nosotros estamos en un planeta donde el avance espiritual es básicamente en uno y va cayendo cada vez más y va cayendo y ya tenemos una inteligencia artificial de este tamaño no manches que peligroso somos bebés jugando con bombas atómicas si que padre que pudimos desarrollar esta tecnología y luego pero si para que para que la quieres o sea digo a lo mejor alguna persona científica que esté involucrada en todo esto me va a decir el para que pero si la respuesta es queremos ver hasta donde llegamos no me parece una respuesta muy válida ¿sabes? ¿no sería más importante llevar agua potable y un equilibrio de la naturaleza a todo el mundo antes que estar desarrollando una inteligencia artificial? exacto que bueno que si lo podemos hacer y está súper chido y es súper interesante pero que puedas hacerlo no quiere decir que tengas que hacerlo exactamente a nivel práctico pues soluciona problemas cotidianos digamoslo así pero si es cierto que el esfuerzo muchas veces se desvía de lo que realmente es importante hoy en día así es y pasa en muchas cosas digo lo hemos visto incluso con con el tema digo del medio ambiente ese tipo de cosas que realmente no no se le ha prestado la atención suficiente y realmente si depende el ser humano de que se le preste la atención a eso para seguir vivo así es de hecho perdón es que vi un chiste que me pareció que era muy gracioso de Chris Rock pero que había un mensaje muy importante ahí si lo sabes apreciar al respecto que dice yo estuve casado durante 16 años pero estuve casado más tiempo que mis padres que estuvieron juntos durante 60 porque en aquella época mi padre se levantaba a no sé quizás hora de la mañana y a las 8 de la mañana se iba de la casa a trabajar y no habían celulares ni manera en que mi padre y mi madre se comunicaran hasta que él regresaba a las 8 y media de la noche y entonces él la extrañaba y ella lo extrañaba a él y entonces hablaban se comunicaban que hiciste que pasó como estuvo se iban a dormir y al día siguiente se repetía pero se veían un lapso de tiempo muy corto y hoy en día tenemos a todas las personas que conocemos en el pantalón aquí en el celular con una conversación abierta claro no extrañamos a nadie no extrañamos a nadie o sea estamos realmente perdemos esa parte incluso que puede ser hasta del amor claro de romanticismo tú abres así tu teléfono para hablar con tu novia chispas no es abrir tiktok porque vas a ver a 14 chicas antes que a tu novia esa es la verdad pero te puedes comunicar con ella en cualquier momento y entonces dices ¿es buena la tecnología? sí por supuesto si no no hubiéramos llegado a la luna por supuesto pero no debiéramos de perder esta parte humana ¿no? así como no la perdieron en aquel entonces pero no tenían otra opción porque no había tecnología de hecho hay algo hay algo bien interesante que pasa también con cosas que considero que podrían catalogarse como habilidades extrasensoriales pero que realmente más que eso diría yo que son habilidades que el ser humano ha perdido a través de los años por culpa de esto sí claro el dormirse este tipo de digamos como que de poderes de poderes lo podemos decir así yo sí le veo mucha culpa obviamente a tantas fuentes de información y tanto bombardeo de mensajes tantas pantallas que nos rodean que por ejemplo el ser humano a diferencia de los animales no puede detectar cuando va a llover o cuando va a temblar o cuando va a temblar cosa que los animales sí pueden hacer así es si las hormigas horas antes ¿no? se empiezan a modar desde ahí te empiezas a dar cuenta que realmente sí estamos muy perdidos horas antes claro porque se mueve no sabía nunca has visto cuando se empiezan a movilizar así todas horas horas antes fíjate que nunca he visto es porque va a llover es porque va a llover entonces están moviendo los huevos y la comida bueno es que ya la emoción ni tiembla ni llueve wow no sabía pero sí sí tiene sentido aparte pues qué insecto tan conectado con la tierra pues la hormiga pero fíjate que curioso digo ahorita no sabía ese dato y muchos de los avances tecnológicos se han dado con la inspiración en la naturaleza y me llama la atención que a lo mejor no hayan experimentado por ese lado imagínate las tragedias que se pudieran prever prever si estudiamos ese comportamiento de la hormiga y analizamos qué pedo a menos que ya sea algo extrasensorial ajá sí y ya sería de análisis pues no sé de hecho se me hace bien curioso esos casos de crimen o de cosas así que han usado mediums para resolverlos y yo creo que es más intuitivo o sea sí obviamente puede ser que sí venga de un poder extrasensorial pero también podría ser como un tipo de sensibilidad o lógica ¿no? como tipo mentalista o bueno no sé qué piensas tú o sea si sepas de algún caso también sí 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 este creo que tiene que ver con de verdad creo que tiene que ver con este tema de la tecnología versus los poderes así podríamos decirle pero que ya tenía el ser humano ¿no? como poderes que tienen insectos que nosotros pues definitivamente no tenemos pero que ya existían porque ahorita que decías esto de los mediums que han ayudado a ciertos casos este detectives policías etcétera encontrar cadáveres o dónde está la persona cosas muy muy claras yo conozco a una persona que lo ha hecho ok con la policía en tres ocasiones yo escuché de una persona que solamente soñó con eso y literalmente o sea desenterraron a la persona al día siguiente en el lugar donde lo soñó pero no como tal que haya ayudado eso es lo que se me hace curioso yo conozco a esta persona contó un poco en un capítulo que todavía no sale pero me dijo es que las otras cosas no las puedo decir porque la policía no puede decir que está utilizando mediums y eso es aquí en México sí en Mérida eso ocurre en Mérida en Yucatán ¿por qué no puedes decir? es falta de credibilidad o algo así mira te lo pongo así una persona desvive a otra persona y la enterra en el patio de una casa y un medium dice fue esta persona y lo enterró aquí y va a la policía y efectivamente ahí está el cuerpo no pueden detener a la persona ni juzgarla no hay pruebas fehacientes claro es más porque un medium no es una prueba pero bueno ahí estaba no está aceptado no importa bueno yo creo que creería que fuera la medium la que hizo el delito la medium sí puede estar señalada te puede involucrar claro sí pues sí como supiste exactamente ah bueno tiene sentido ahora ya tiene sentido ajá es culpa porque no está aceptado pero hay una cosa que me gusta muchísimo ustedes saben lo que es un aquelarre claro ok ¿cómo es un aquelarre? ¿cómo se imaginan? ¿cómo nos han enseñado que es un aquelarre? una mujer en frente ajá chicas bailando alrededor muy ritualístico todo incluso desnuda el tipo de witch y volando ¿cierto? sí arriba ya en el día específico ustedes creen que físicamente cuando se hacían los aquelarres antiguamente con las brujas que obviamente no podían hacerlo así ahí en cualquier lugar porque pues las quemaban ¿verdad? ¿cómo hacían un aquelarre? ¿por qué esa idea de volar? no tengo idea es una reunión de mujeres con mucho poder que pueden volar ¿cierto? ajá bueno los aquelarres como tal en la antigüedad no me refiero a que no sean así ahora ¿ok? en la antigüedad las brujas eran mujeres que tenían una información una inteligencia una conciencia una sabiduría una sabiduría impresionante conocían estos poderes y sabían cómo utilizarlos entonces llegaba otra persona otra mujer que decía ser bruja y quería ser parte de este grupo de brujas que se reunían y le decían perfecto te vemos en el aquelarre que era la reunión era la reunión en la noche pero mientras dormían no iban físicamente al lugar oníricamente más o menos en viaje astral su espíritu se separaba de su cuerpo volaban y se reunían en un punto entonces si tú decías que eras una bruja y tenías el poder entonces podías llegar sin tu cuerpo físico y entonces podían saber quién sí y quién no imagínate si eso que no es tecnología que no es tecnología en lugar de erróneamente y lamentablemente hubiéramos perseguido como sociedad como humanidad a estas mujeres torturarlas quemarlas esconder eso enterrarlo en lo más profundo donde nadie lo conozca que apenas ahora está surgiendo de una manera muy fuerte me parece muy bueno increíble en lugar de eso lo hubiéramos estudiado y apoyado necesitaríamos un celular no para qué bueno no es que no es que esté peleado lo espiritual con lo tecnológico no es que esté peleado debiera apoyarse sí tal vez y fuera distinta la tecnología incluso exactamente sí claro es que es lo que me quedo pensando dices sería necesario como tal como lo que conocemos ahorita hoy en día tal vez no pero si hubiera a lo mejor algo similar algo que idiotice otra cosa quizá no sé la verdad o tipos de instrumentos que apoyen o que se apoyen con esta energía que va más allá de nuestro cuerpo tal vez pero es que en teoría sí es el celular también o sea amplía tu comunicación ajá pero a través de una red externa la tuya claro ajá además tal cual además un celular puede ser hackeado por ejemplo uno dos tienes tiene que consumir una energía que no es nuestra que no es nuestra que además va a contaminar el planeta cierto si nosotros pudiéramos hacer a voluntad no solamente los viajes astrales no solamente esto sino visión remota telepatía telequinesis y más es que de verdad no tendría ninguna razón de ser un celular ninguna absolutamente ninguna y además sería mucho más confiable y si la tecnología la tecnología es decir la ciencia estudiara esto por supuesto que podríamos encontrar una fuente de energía limpia que a lo mejor poseemos todos y cada uno de los seres humanos pero no lo sabemos porque decidimos este aventarlo hasta el fondo ¿no? y si yo puedo solo y si yo puedo solo yo no necesito todos estos beneficios yo me voy a crear mis beneficios claro y te estás acabando los recursos te estás acabando el planeta y estás perdiendo tu humanidad sí de hecho te iba a preguntar porque obviamente tú tienes ya más experiencia conociendo personas que practican pues magia en general y bueno tuviste la oportunidad de ir a Catemaco hace poco sí realmente estas personas están muy aisladas del tema tecnológico no es que es que que buena pregole mira no no están no están este no estas personas no están separadas del tema tecnológico por supuesto porque pues supongo que porque hay una sociedad y también tienen estas como necesidades humanas ¿no? incluso de hacerse ver y sentirse aplaudidos o este enaltecidos por lo que hace reconocimiento reconocimiento lo utilizan para cosas distintas a lo que nosotros podríamos creer porque generalmente las personas piensan en la magia para hacer un daño o para curar enfermedades de manera mágica ¿cierto? pero la magia no es solamente eso son muchas otras cosas que tienen que ver inmediatamente con el conocimiento de estas personas de cómo acceder a hackear la realidad de cómo construir ciertas cosas en la realidad modificaciones o sea hay cosas muy extrañas muy muy extrañas pero también porque están en contacto con otras entidades que no son humanas entonces la realidad se empieza como a distorsionar de lo que nosotros reconocemos como un ser humano el Brujo Mayor de Catemaco que fue al que con el que hizo un capítulo pues él está activamente en Instagram que vayan a ver ese capítulo si todavía no está ya para cuando esto esté ya él está activamente en Instagram él está activamente en Instagram es como un poco surreal que el Brujo Mayor pareciera pero también está el Papa es lo que te voy a decir o sea por qué es una persona porque así está construido el esquema social el esquema social y sobre todo en ese tema porque tú te imaginas a un brujo y todo que no digo que no sea así la verdad yo no lo conozco ni nada pero digo tú te imaginas a un chamán con sus ropas y todo que a lo mejor y sí pero a lo mejor también se ponen unos pantalones de la esquema y ya metiéndolo hasta en el cine pues hasta que viviendo en cuevas y todo eso ándale tenemos esa percepción de Hollywood ahí construida pues que extremamente si es un poquito de todo eso o sea claro tú lo ves y él siempre de hecho está muy bien vestido siempre anda así como con sus playeras de marca muy chidas un reloj o sea nada ostentosísimo pero sí que dices ok o sea el cuate trae buenas marcas encima le va bien el señor sí se cuida o sea físicamente se ve muy bien le gusta estar bien vestido bien alimentado verse bien y al mismo tiempo cuando tiene que hacer pues obviamente toda esta parte de las invocaciones de los trabajos las misas negras etcétera está digo no de blanco de negro con toda esta este tipo de o lamentaria y todo sí 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 por supuesto como un sacerdote como un padre y de hecho trabaja también en una cueva ah mira sí 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 en la cueva del diablo ahí trabajan las invocaciones más importantes de lo que tengo entendido las hace ahí esas son las más importantes entonces sí o sea de hecho el mito no se separa tanto de la realidad lo que pasa es que se nos olvida pues ni modo que esté todo el tiempo el hechicero viviendo ahí o la bruja un ser de las cavernas es el mitaño social así claro o sea pues también tienen hijos y estudian en universidades y utilizan whatsapp por eso es como risorio ese tema de ahí tiene instagram pero pues es que pues sí porque no iba a tenerlo es curioso porque pues hace unos años hubiera sido una locura que hubiera sido así o sea realmente me refiero a unos años hace 20 años pues realmente pensar que el brujo mayor de Catemaco iba a tener redes sociales o alguna iba a usar internet pues a lo mejor un teléfono si tenía porque pierde como esa divinidad la mística vaya la mística sin embargo cuando uno conoce lo que hacen o sea lo ves de primera mano dices no manches o sea si estoy muy confundido yo tenía más o menos ese concepto yo tenía más o menos ese concepto hasta que empecé a conocer a brujas modernas a brujos wiccanas wiccanas uy no de todo tipo o sea gente que que hace magia negra o que trabaja con la magia de los muertos y pareciera algo malo pero no lo es entonces hay muchas son muy prohibido si lo que pasa es que nosotros para darle un entendimiento le dimos esos colores igual al culto a la santa muerte ya ven que hay de muchos colores blanca roja morada etc entonces este tipo de situaciones es como si yo hago magia y hago que ayudo a dos personas a enamorarse y que les vaya bien pues hago magia roja pero sigue siendo magia cierto si la magia no tiene colores algunas personas es la intención realmente es el diseño gráfico de la magia es el diseño la conceptualización ahora si así es así es pero al final es magia lo único que podríamos definir el color de esa magia de hecho no es el brujo o la bruja es la persona que pide el trabajo que quieres hacer con eso cierto quiero ayudar a un ser querido para que apruebe la universidad tenga buenos pensamientos y vaya hacia adelante magia blanca no sabes que quiero que esa persona se enamore de mi eso es magia roja no eso es magia negra es envidia claro no porque estás como avaricia no 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 porque o sea estás modificando la realidad y destruyendo el libre albedrío de otra persona contra la voluntad exactamente en contra de la voluntad entonces pues es magia negra entonces depende de eso o sea no es el brujo o la bruja que es a los que siempre desechamos la culpa sino la persona que está pidiendo el trabajo y para qué de hecho es donde donde he visto algunos documentales de esto de catemaco y les preguntan muchas veces gente que ha ido a entrevistarlos disculpen no he visto el capítulo de fepo porque todavía no ha salido el tiempo estoy así yo también quiero verlo pero les preguntan muchas veces como que oye no te sientes mal por literalmente inducir a las personas al vicio y todo esto porque hay personas que bueno te explican algunos procesos de como por ejemplo meten la fotografía de una persona dentro de una botella de whisky y hacen que la persona se vuelva adicta al alcohol así es o usan drogas que no puedo mencionar aquí pero que también hacen algo muy similar para que esas personas sean inducidas a ese tipo de adicciones y dicen ellos no no me siento mal porque al final de cuentas la intención no es la mía así es yo estoy canalizando a la persona que llega a pedirme el trabajo yo solamente soy como un medio para esto pero bueno él podría decir que no también que no a veces a veces dicen que no ah ok o sea a veces dicen que no porque hay ciertas cosas que es como que la vida y estas entidades también con las que están trabajando a veces les ponen los castigan de ciertas maneras por no tomar las decisiones correctas entonces los lastiman de ciertas maneras y después deciden algunos deciden no o sea hay un caso híjole con todo respeto hay una persona hay una cosa que hacen los brujos y las brujas no todos pero si los que trabajan activamente están como con con fuerzas poderosas oscuras tienen que hacerse y todos debieran hacerlo pero no forzosamente pero estas personas si debieran hacerse como les no es una limpia es un este tienen un como cuartito donde solamente ellos pueden pasar donde tienen inciensos fotografías entidades plantas y un montón de cosas entonces después de un día de trabajar es como meterse a bañar entra en este lugar y tiene que hacer un ritual largo complejo donde todas esas energías las retiran de su cuerpo y se van es como un baño básicamente si en este momento se me olvida exactamente cuál es el nombre pero tiene un nombre en específico una limpia para una autolimpia más o menos una persona que conozco en algún momento que es cajita o sea que que puede entrar a una entidad y ayudarla a trabajar para ayudar o perjudicar a ciertas personas porque es un trabajo esta persona a veces llegaba ya pues cansado a casa y decidiendo hacerlo entonces ahora con el tiempo y yo a esta persona lo vi hacer algo que no le encuentro explicación lo que les conté aquella vez y que deseo no contarlo porque o sea digamos públicamente porque entonces esa persona va a saber a quién me refiero claro y no quiero que vaya a pensar que lo estoy ofendiendo porque si me da miedo estas cosas este no y la verdad es que lo respeto muchísimo yo creo que con eso basta de decir algo que no pues esta persona esta persona pues llegaba a casa y decía no manches estoy bien cansado y se acostaba a dormir como cualquier otra persona a veces si se hacía este proceso de limpia y a veces no y un día entró este espíritu a su cuerpo para ayudar y ya no se iba entonces cuando por fin logró que el espíritu se fuera para que lo dejara en su cuerpo como si fuera el copiloto y no lo dejara manejar estaba agotadísimo perjudicadísimo al grado que él piensa que le pueden ocurrir dos cosas si permite que otra vez el espíritu entre ya sea para ayudar a perjudicarlo o lo que sea no importa que no le regrese su cuerpo o que él fallezca o sea es capaz de hacerle eso sí porque no se limpió ok no se limpió activamente no se lo tomó en serio entonces su cuerpo quedó sucio enfermo pero no físicamente sino en la parte espiritual entonces ya no puede permitirlo y es una persona que vive con miedo porque además es joven joven entre paréntesis imagínate que pienses que en el momento en el que a lo que te dedicas y a lo que trabajas ya no puedes hacerlo porque si lo haces posiblemente no regreses a tu cuerpo o posiblemente fallezcas entonces si hay si hay un si hay algo que los puede llegar a cambiar a ellos y por supuesto es real porque si estuviera fingiendo pues te estás mintiendo solo a ti o sea solamente tú te lo estás diciendo para ti o sea que sentido tiene que lo estás diciendo que al final de cuentas es tu trabajo claro que deje de trabajar que deje de ganar dinero por algo así no ajá no tiene sentido y de hecho ahora lo que haces que pues te limpia con huevos y te pasa las hierbas y cosas más más tranquilas claro y las personas que venían decían oye por favor que entre este espíritu a tu cuerpo y cura curame a mí cura a mi hijo y todo pues no puedo pero aquí te pongo así los fajos de billetes no puedo porque si lo hago se me va la vida y estas personas son como ayudantes de los brujos si he visto al revés ok al revés los brujos ayudan a estas personas a las entidades ok a eso te referías no me refería como si trabajaban en conjunto con algún por ejemplo con el brujo mayor y este canaliza y esta persona que es canalizadora no forzosamente o sea a veces tienen personas tanto brujos como brujas que les ayudan a que esa energía de las personas pues no se quede en ellos sino que se quede como en el pinche como en el caso de un chef pues él es el que dice cómo se cocina pero el pinche es el que corta la cebolla cierto bueno en este caso hay personas que trabajan así principalmente con menores porque tienen una energía mucho más fuerte más limpia pueden regenerar bla 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 pero también hay hay ayudantes que los utilizan para ciertas formas y para ciertas cosas con invocaciones muy importantes trabajan en conjunto pero generalmente las brujas y los brujos generalmente las brujas y los brujos como que del conocimiento ellos toman una parte y sobre eso comienzan a hacerse como expertos empiezan a tener como ciertos especialidades dones con los que nacen y sobre eso empiezan a trabajar por eso es que hay personas que son muy buenas para curar hay personas que son muy buenas para hacer curaciones psíquicas o sea que les dicen también este a distancia si a distancia hay personas que son muy buenas por ejemplo que ayer platicábamos de eso para hacer trabajos de amarres para hacer trabajos de desvivimientos para hacer hay personas por ejemplo que se dedican y son especialistas en cuidar a políticos es decir no es hacerle daño a otras personas sino blindar a un político para que sus detractores para que sus enemigos no físicamente sino con sus pensamientos con su odio o con otro brujo en el caso de Fox por ejemplo él tenía eso tenía varios bueno hacían rituales para protegerlo sabiendo que pasamos un gobierno como de más de 30 años de un partido político 70 70 wey si más 70 años si y llega esta persona pues obviamente sin un externo de este partido pues necesitaba más ayuda de solamente pues lo que el pueblo le podía ofrecer si en un momento crítico y hasta el día de hoy los gobernantes yo creo que es hasta de regla que tengan que hacer eso no casi casi que se los piden de agenda yo creo pues es que híjole yo creo que la envidia debe ser tan potente el odio de muchas personas aunque ese es el más querido por ejemplo así cuando Nayib Bukele que estaba en ese momento en que el 97% de la población la aprobaba pues 3% dirá 3% es un pero un montón de gente y basta uno para acabar contigo es muchísimo es muchísimo ahora imaginemos no sé a un este Joe Biden 51% te detesta what de una nación de ese tamaño no manches de verdad o sea te ha pasado les ha pasado y nos ha pasado a todas las personas que en la escuela hay una persona un grupito de personas que te detestan no te empiezan a joder la vida imagínate que fueran 50 millones tengo una pregunta por ejemplo ahorita que mencionas a Joe Biden tú crees que ellos también recurran a este tipo de trabajos sí claro sí 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 o sea yo creo que mira por ejemplo la magia no es que está mal mal decir brujería además el concepto se empieza como que a pervertir hacia el hecho de la imagen que tenemos de la bruja mala que nos quiere hacer el sombrero negro sabes el brujo es el hechicero y el héroe de la historia siempre se acerca al brujo como Merlin y la mala es la bruja o sea está muy mal muy mal porque además relacionamos inmediatamente brujería con bruja no con bruja magia la magia sí por supuesto que se acercan de hecho hay un montón de formas en las que nos podemos dar cuenta cuando estaba antes de las elecciones de las que fue presidente de Donald Trump perdón en las elecciones donde ganó las elecciones Donald Trump no sé si recordarán que hubo un tema muy importante en los correos electrónicos previo a eso se estaba hablando previo a eso se estaba hablando de una fotografía muy importante por lo siguiente a los que nos gustan estos temas estaba esta señora Hillary Clinton con un libro de esoterismo con una persona que se dedica a este tipo de cosas es muy importante en la política pero sabemos que se dedica a este tipo de cosas y le ha tomado una fotografía donde tiene un collar con un símbolo runa como le quieran decir específicamente de todos estos temas esotéricos y la magia del poder claro de hecho hasta sacaron en las notas así que salieron obviamente en redes sociales ¿sabes que podamos poner la foto? sí es una famosa incluso pusieron qué significaba el símbolo no me acuerdo muy bien pero sí venía todo toda la información de qué era eso exactamente exactamente y cuando los han confrontado por ejemplo el culto a Moloch más que un culto religioso es un culto mágico porque es una entidad que le hacen sacrificios humanos en unas cosas así súper paganas por los que en la antigüedad pues hubieran quemado a todas esas personas ¿cierto? y son las personas que ostentan el poder en Estados Unidos ok entonces sí por supuesto están súper apegados a la magia yo he visto yo he notado que hay dos cosas lo cual se me hace inteligente de algunos políticos de hecho cuando ven el capítulo van a entender hay un político que no es que no crea en esto sino que está muy apegado a una religión específica entonces le es difícil aceptar esto sin embargo cuando llega al poder se da cuenta del efecto que tienen las envidias por así decirlo el mal de ojo el odio de sus contrincantes que además sí van y contratan a personas para que afecten a una persona a su familia y más y cansado de esto decide enviar a una persona para que hable con el brujo mayor y le dice oye este fíjate que yo represento bla 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 y le dice claro que sí vamos a trabajar vamos a ayudarlo pero obviamente a mí me vale pepino ayudarlo es me pagas por esto necesito que venga necesito una fotografía de cuerpo completo su nombre completo escrito por él y su fecha de nacimiento ah no eso no va a pasar ah pues entonces no lo puedo ayudar ahí está la fotografía ahí está el texto escrito con el a pulso y mano de esta persona y entonces como no podía por su religión de esta persona y por lo que representa como político pues no podía desaparecer para que hicieran este trabajo y después hacer el ritual que se necesitaba entonces tuvieron que esconder el ritual de una manera y le entregaron un objeto de poder el objeto de poder es específicamente para una cosa conjunta la energía de las personas que sí creen en este político que le mandan sus buenas vibras y es como generar un campo de fuerza en contra de sus enemigos tal cual un catalizador de hechicero pero en contra de su religión para que pudiera funcionar tenía que hacer el ritual en público y lo hizo y yo y tiene bueno tiene una esencia o sea realmente es algo que se ve mágico esto claro ah sí de hecho según yo tenía entendido que no era necesario que fuera algo tal cual un emblema con simbología mágica sino que realmente podía ser cualquier cosa no siempre no forzosamente dependiendo de la magia dependiendo de la entidad con el poder claro por supuesto pero a lo mío lo que se me hace muy interesante es como la inteligencia de las personas los que dicen no no es cierto no es cierto ok está bien pero no sería inteligente protegerte aunque no lo creas como lo hizo esta persona se dio cuenta de los efectos y dijo bueno lo probamos y le funcionó entonces está bien cierto o sea hasta cierto punto el tema de la magia lo que pasa es que no ha sido explorado de la manera correcta porque repito o sea se trató de mantener oculto pero los políticos más importantes no solamente de México del mundo o sea como Hillary Clinton el presidente hoy en día de Estados Unidos supongo no tengo ninguna prueba pero tampoco dudas ajá ustedes entrevistaron a este José Girón José Girón José Girón sí sí de hecho él mismo nos dijo que él lo cree o piensa o sabe mira él lo sabe él lo sabe lo sabe a mí me gustó mucho lo que él dice porque él condensa todo esto en dos cosas que desde el inicio del humano o sea de la civilización como tal es lo que se busca porque históricamente siempre se ha recurrido a asesoría tanto de oráculos de brujos de adivinos del mismo poder de reyes faraones este eclesiásticos que tenían el poder en ese momento entonces él dice lo único que buscan estas personas es seguridad y confianza es lo único o sea y ya con eso es como que lo único que necesita el ser humano para lograr lo que es lo que quiera ¿no? entonces si entre más caro sea el ritual entre más elementos involucre te da a ti como una seguridad y hace que la magia funcione y hace que la magia funcione obviamente desde el punto de vista periodístico no te va a decir que la magia funciona ¿no? pero si te dice si te dice bueno les ha funcionado ajá o sea yo no te puedo decir que no es verdad porque esto hicieron y luego esto pasó ajá pero él lo engloba de esa manera y me llamó mucho la atención porque va relacionado como a la madre de todas estas creencias que es como la magia caos pues y todo esto que habla de entre más creas pues más posible es que pase entonces hablando desde estos dos elementos seguridad y confianza que es lo único que necesitas para creer en algo y darle poder yo me quedé alucinado me quedé pues es verdad ¿no? o sea es que es verdad el ser humano tiene una una capacidad ahorita que hablamos de los poderes ocultos ¿no? de que no sabemos que tenemos pero que existen ahí fíjense muy bien en lo siguiente igual que tiene que ver con la pregunta de cómo cómo conecta la magia con el fenómeno no humano la magia la magia digamos la magia más simple que podemos aprender es simplemente poner toda nuestra emoción no nuestras energías emoción deseo orden ordenamos algo deseamos algo hacia por ejemplo la fotografía de una persona y ordenamos algo hasta que ocurra ¿cierto? sí ok las personas que quieren desean ordenan ver un ovni el ovni aparece hay una relación hay una relación que tiene que ver con el ser humano no con la magia no con el ser extraterrestre el ser extraterrestre por su tecnología o quién sabe por qué razón puede recibir el mensaje la realidad esa que se nos oculta esa realidad oculta puede recibir el mensaje lo cual quiere decir que todos los seres humanos tenemos la capacidad por supuesto de emitir estos mensajes que incluso entidades del cosmos o entidades de otras realidades pueden escucharlos y además es como si tuviéramos el poder de ordenar que se ejecute la acción que nosotros estamos determinando ¿cierto? a la madre está cañón cuando una persona cuando una persona se enamora y logra enamorar a la otra persona es magia ¿cierto? ordenas y el universo se construye alrededor de eso para que ocurra aquello que tanto deseas vuelvo a repetir no es tu energía son tus emociones tú ordenas que esto ocurra los seres humanos hacemos magia los seres humanos hacemos magia ¿para qué? ah bueno ese es otro tema eso ya es diferente sí claro yo estoy así como que oye Fepo y bueno todo este conocimiento que has adquirido a lo largo de de este proyecto de podcast paranormal realmente se ha cambiado tu perspectiva ¿no? según nos has dicho fuera del podcast fuera de platicar aquí grabando tú nos has dicho que te ha cambiado realmente sí ¿qué tanto ha cambiado en ti eso? muchísimo lo que pasa es que yo tenía una idea de que la información que iba a recibir de algunas cosas sobre todo del fenómeno no humano era una que yo tenía romantizada de seres extraterrestres de una forma en específico una idea preconcebida de años y años una idea preconcebida la verdad es que yo tenía eso y si en parte si es eso eso sí tiene un sesgo de realidad pero me encontré con una realidad distinta que eso es lo que empezó a cambiar muchas cosas en mí por ejemplo yo cuando comencé el podcast ya tenía como que una sobre todo un gusto me gustaban las historias de los chaneques por lo que me había contado esta chava con la que salí en algún momento y me contó lo de su hermana que fue de hecho fue como que la primera vez que el podcast tuvo un pum un brinco muy fuerte lo hemos platicado aquí con ese tiktok vaya te conocimos y todo lo del doctor Jonathan Reed que después tuve la oportunidad gracias al podcast de estar ahí con con el señor Jaime Maussan y preguntarle de frente acerca del doctor Jonathan Reed de Stan Roman y de muchas otras cosas y recibir ciertas respuestas que la verdad es que las sentí como era lo que quería escuchar o sea quería tener la confirmación de que el fenómeno era real de alguna manera u otra pero nunca nunca creí que fuera a llegar al punto en el que por ejemplo no estuviera platicando con el brujo mayor de Catamaco y que sabriera decirme cosas impresionantes de la magia pero no ocurrió en el momento en el que no debió haber pasado es decir si yo al principio del podcast hubiera tenido la oportunidad de haber grabado con el brujo mayor de Catamaco no lo hubiera hecho las mismas preguntas ni hubiera podido platicar ni entender lo que él trataba de decirme por supuesto no lo hubiera entendido pero previamente tuve tuve como en el camino este tipo de cosas que se empezaron a aparecer para que entendiera qué es la brujería cuáles son las diferentes este formas de magia por qué se le dice así qué es el nahualismo qué es el incantropismo qué es la terentropía por qué son de colores cuáles son estas entidades con cuáles se trabajan qué es lo bueno qué es lo malo en este tipo de cosas la magia la hechicería y muchas otras cosas viajes astrales visión remota seres interdimensionales viajes en el tiempo y es tanta 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 la información que de repente me empecé a dar cuenta de que la realidad del fenómeno no humano no era lo que yo pensaba todavía no sé exactamente qué sea porque es como entrar en el mundo de Alicia en el país de las maravillas extraño difícil de entender de investigar porque soy un ser humano porque somos seres humanos y te estás tratando de estudiar algo que no es humano es muy complejo esa es la verdad es muy complejo y luego a eso le sumas todo lo que tiene que ver con brujería magia percepción extrasensorial fantasmas bueno un sinfín de historias tremendas y además luchar con la parte humana de todas las personas que mienten y lucran con la mentira es bien complejo es bien complejo y lucran de muchas maneras no lo digo de mala onda pero lucran de muchas maneras entonces la gente se confunde piensa que de repente puede ser un tema muy gracioso que no lo es o sea puedes hacer chistes con estos pero no es tan gracioso como para hacer chistes todo el día con esto pero lo hacen personas que van a exploraciones y les dicen a sus amigos que se hagan pasar por brujas nahuales chaneques no sé qué tanto rollo y mira no está mal porque es un proceso de entretenimiento yo también voy al cine a ver películas de terror que no son reales es ficción el problema es que la gente se confunde que piensa que eso es verdad que piensa que esas personas están diciendo algo en serio y no es cierto ¿no? o sea yo no tengo la capacidad de ninguna forma de decir que es real yo asegurarlo lo que hacía Pachita o que es falso no puedo no puedo porque ni soy Pachita ni conozco a Pachita Pachita ya no está viva así de fácil entonces creo yo que puedo dar una opinión al respecto y puedo contar de Pachita y nada más hasta ahí y yo decir en mi opinión yo sí le creo por esta y esta y esta y esta razón ¿crees que eso ya manipula la información el dar tu punto de vista? no yo creo que se vale por lo siguiente hay personas que que me han llegado a decir en esta forma de ataque hay personas que que descansa el alma cuando te desafían si cuando alimentan la madre a cualquier persona de internet y está bien o sea digo se vale se vale se vale se vale digo que mal si te afecta ese es tu problema ¿no? ahora la cuestión es la siguiente estas personas que están sobre sobre esto tienen un argumento que de hecho me parece válido que dicen es que le faltas el respeto al micrófono porque no estás preparado como no estudiaste no sé este comunicación no estudiaste periodismo no estudiaste etcétera ¿no? y digo sí tienes toda la razón toda la razón ¿de qué nos sirve un periodista que por unas monedas miente? ¿de qué nos sirve un periodista que no está enamorado del fenómeno que no lo investiga que no se mete hasta el fondo que no se va a meter a una misa negra donde están ocurriendo cosas que incluso no lo sé pero pudieran ser en algunos países ilegales ¿cierto? ¿de qué nos sirve una persona que no se atreve a sentarse con una persona que afirma ser contactado por seres extraterrestres y lo escucha y le pregunta y está así humanamente interesado en el tema al grado de que no solamente te voy a preguntar así ¿cómo estás? cuéntanos ay qué bonito no no te creo esto cuéntanos a detalle las cosas quiero creerte pues al final de cuentas es como que ay quiero creerte convénceme claro yo sí creo en el fenómeno porque sé que existe porque he visto los ovnis pero no voy a voy a ser neutral pero neutral no significa que aplauda todo lo que digas claro quiero ser neutral quiero utilizar mi inteligencia y quedar y quedar en comunicación con las personas de que utilicen su inteligencia su juicio propio su raciocinio y piensen no lo que diga FEPO no lo que diga Emisiones Podcast no lo que diga el señor Jaime Maussan no lo que diga el invitado el contactado el brujo la bruja no tú en tu cabeza con el conocimiento con la información con los libros que has leído con los libros que te hemos recomendado con los libros que tú sabes y que nos recomiendas a nosotros con las películas con los documentales con la información de tu familia con tu información propia etcétera con todo esto forma un juicio y dímelo que haya estudiado no periodismo es importante al respecto de esto no verdad yo creo que no creo que nosotros somos personas que estamos cambiando los conceptos y quienes se aferran a la televisión antigua a la radio antigua utilizan esto como un argumento pero ojo por eso siempre les digo es un buen argumento y tienes razón en cierta parte pero tienes razón y les voy a decir por qué también debiera ser de nuestra parte saber llevar la información de una manera correcta claro estudiar también para ellos exactamente así como yo me trato de beber todos los libros que pueda para saber qué es lo que voy a decir cuando veo el podcast a veces digo uy esta frase o sea está mal decirlo de esta manera es incorrecto aunque se entienda ya lo que digan los invitados y las invitadas pues eso es cosa de cada quien pero uno tiene que tener cuidado con eso entonces tengo que tener cuidado también aparte para que la información llegue de manera correcta y tenemos que invertir en cámaras que invertir en los lentes que invertir en consolas que invertir en micrófonos que invertir en no hablar por aquí sino hablar aquí para que la gente lo escuche y lo entienda bien escoger las palabras emocionarte pero no nublar tus emociones que es distinto y esas son las cosas que he aprendido que al principio intuía que iba a tener éxito el podcast pero como en la película de Spiderman o en el cómic de Spiderman uno no se da cuenta de la responsabilidad que se le va a venir encima y tienes que ser valiente para eso tienes que ser valiente para eso por eso no es sencillo crecer en cualquier cosa pero tienes que ser valiente para eso y al final creo yo que el atleta el boxeador que no recibe golpes no crece no crece como deportista eso es bien importante he recibido golpes de cosas de las que estaba yo profundamente enamorado del fenómeno extraterrestre y que resulta que no son así estaba profundamente enamorado de fenómenos paranormales que resulta que no son así pero a cambio he recibido una respuesta muy chida del público de la comunidad de las personas de la gente que además no solamente te dicen bien sino que dicen ¿sabes qué? fíjate que esto le pasó a mi abuela esto me pasó a mí tengo esta evidencia estúdiate esto investiga por acá lleva a tal persona es que no conozco a esa persona ahorita te mando su teléfono a ese grado y ese es guau yo de repente me acuerdo cuando había con ustedes bueno fue así de que nos mandamos un mensaje pero en aquel momento pues el podcast estaba chiquitito y de repente yo digo órale o sea ¿cómo consiguieron tener a Zamudio por ejemplo que barbaridad o sea y que vaya y que ojo con esto o sea no solamente va sí ya porque pues tengo que hacer entrevistas no 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 o sea el señor está emocionado de que le estén preguntando porque ustedes hacen su chamba ustedes les interesa y entonces saben que preguntarle y están así papapapapa y les aseguro que se apagan los micrófonos y las cámaras y la persona sigue hablando como nos pasa a nosotros lo vivimos ahorita y hemos platicado más fuera de cámara que en cámara sí entonces ese tipo de cosas son responsabilidades que uno se tiene que llevar encima porque ya no es una responsabilidad hacia contigo sino hacia el fenómeno y hacia el público entonces voy a eso claro que me duele que me digan este güey no estudiaste periodismo este le estás faltando el respeto al micrófono perdón pero lo voy a seguir haciendo sí me va a disculpar el micrófono y poco a poco pues estaré adentrándome en el tema del periodismo para no faltarle el respeto a personas que también se dejaron la piel para llevar el periodismo al punto en el que está a la investigación etcétera no solamente del fenómeno sino cualquier persona que profesionalmente se pare enfrente de un micrófono o una cámara entonces es mucha responsabilidad pero qué chingona es y pregunto la palabra claro te lo has ganado sí la verdad que sí y creo que la gente que conoce tu contenido y tu podcast pues sabe esto que nos estás diciendo digo yo quería que lo que nos lo contaras de primera mano porque a veces es como bien bonito ver a eso de creadores como tú o sea ver esa perspectiva de cómo das esa información y cómo haces que el público se enamore de tu programa y creo que tiene tiene mucho valor lo que dijiste ahorita gracias te quiero agradecer mucho por haber aceptado la invitación no hombre gracias cuando quieras muchísimas gracias de verdad me has volado la cabeza en varias ocasiones tanto en este capítulo como en el que grabamos contigo y como fuera también y por fuera también muchas gracias es increíble es la sensación que más me gusta no por eso estamos también aquí nosotros nos encanta conocer esos detallitos esas conexiones que luego como dices tú hay mucho sesgo por allá afuera pues no hay muchas películas de terror hay muchas jugadas fáciles que se pueden hacer nosotros también hemos nos hemos metido a cuevas también a hacer sus rituales con todo el debido respeto que que se merece todo esto porque somos curiosos también y decimos oye vamos a hacerlo no y para poder también tener nuestras propias conclusiones y aunque pase o no pase algo eso nada más va sumando más cositas para poder sí a lo mejor falta de conocimiento te vas dando cuenta también de tu propia ignorancia eso también es bueno claro y el hecho de tener la experiencia la experiencia no te va a hacer mejor sino te va a hacer hacer mejor mejores preguntas claro además la manera más rápida de obtener el conocimiento es en base a la experiencia aunque te des así contra la pared durísimo pero experiencia se queda aunque leas mucho digo este ahora sí que tienes que vivirlo sí en algún momento tienes que volar el avión ¿no? sí y posiblemente no aterrices Fepo bueno antes de despedirnos quisiera que nos platicaras un poquito de qué es lo que viene para podcast para normal y para tus próximos proyectos para la figura de Fepo porque luego se diversifica mucho tengo que ser más ordenado 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 sí no porque de verdad es que a veces el cuerpo con lo que estamos hablando de la vasija el cuerpo y el espíritu el espíritu quiere así como correr para todos lados pero el cuerpo se cansa entonces a veces digo chispas no nada más es que no duermas no nada más es que no comas sino que un día sí te va a pasar factura ¿no? el cuerpo entonces y va a ser justo cuando quieras estar más metido en todo esto entonces me tengo que ordenar lo que está ocurriendo ahorita con el podcast que es como la parte principal yo en algún momento empecé a interesarme más en lo que tiene que ver con con la creación del contenido y no con el contenido mismo entonces me di cuenta de esto y dije bueno no se trata no se trata por lo menos en el podcast de invitar a personas que tengan muchos seguidores después de de entrevistar al brujo mayor entrevisté a una señora que conocía en una llamada telefónica la señora Reina Durán le mando un saludo un saludo y este me encantó todas las cosas que estaba contando y es esa información interesante que tiene que estar en el podcast entonces empecé a buscar este tipo de cosas que yo lo divido en dos partes lo que es información que ya está ahí pero la investigación distinta de cualquier cosa que tenga que ver con cualquiera de los fenómenos paranormales y el fenómeno no humano y trato de hacerlo de manera que sin querer o sea es así como llega por eso creo que hay un arquitecto un guionista excelente que va ejecutando las cosas de la vida Iván parece que no pero los capítulos van ligados entonces de los que se fueron ligando y ahora por fin pude tener la conclusión es que un día hice un capítulo que ya se ya está que estaba hablando de las momias de Nazca donde les conté todo lo que pasó con las momias de Nazca en resumen rápido y después Marcelo Larín diciéndome ojo que son seres intraterrenos hay unos que están vivos hoy en día bla 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 y se hace esta segunda parte pero necesitamos una tercera parte una conclusión un cierre que me parece que fue lo mejor que pudo haber pasado con el doctor Salce una persona de ciencia que respeto muchísimo principalmente porque siendo una persona tan 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 importante tan importante como persona de ciencia que haya aceptado escuchar todos los argumentos que tenía las preguntas y responderlas un cierre perfecto siento que a lo mejor es un trabajo en el que pudimos o pueden ustedes no ser influenciados pero observar las evidencias escuchar la historia entender y darse cuenta de que verdaderamente no es un fraude es una noticia súper importante y así como eso está toda la parte del mensaje binario extraterrestre y el 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 ADN humano que es extraterrestre historias de contactismo que tiene que ver con todo esto profundizando en la magia negra con historias increíbles cosas buenas y malas de lo que se refiere a la magia negra y ahora estamos haciendo como que algo un poquito distinto que tiene que ver con el podcast paranormal también que es toda la recolección de las historias que ha mandado la gente que son súper importantes y evidencias en un programa en un canal nuevo que se llama insomnio paranormal que es específicamente esto y le vamos a agregar algunas cositas y creo que cuando salga este capítulo ya se debe haber estrenado espero que sí también otro canal que es algo que me gustó me llamó muchísimo la atención que aprendí en el podcast paranormal pero lo separé para que el podcast lo pueda disfrutar casi toda la familia y esto es ya para mentes más acercadas a esto y por supuesto pues más este adultas criminalmente que habla sobre asesinos seriales conspiraciones sectas y más y más adelante yo creo que el próximo año comienza es algo que no tiene que ver con plataformas es un proyecto nuevo de ay si no lo puedes decir no te preocupes o es difícil no es que no lo pueda decir si lo puedo decir se llama 13 pero es que no sé si se vaya a conseguir el registro del nombre entonces si no consigo el registro del nombre va a tener que cambiar de nombre pero hoy en día se llama 13 pero que es 13 cuando cuando he estado recibiendo estas historias de las personas me di cuenta de que no totalmente pero si se puede dividir en 13 temas los temas incluyo el fenómeno no humano el fenómeno humano y los fenómenos paranormales se pueden dividir en 13 temas muy importantes hay más por supuesto con sus variables y muchas cosas pero 13 temas muy importantes y empecé a recibir algunas historias que son brutales algunas las he contado otras las he guardado las he trabajado para llegar al al meollo del asunto y entonces yo sé que esas historias son reales pero no estoy tratando de que la gente crea que son reales yo sé que son reales vas a exponerlas nomás pues sí pero es llevar una experiencia de manera que la gente pueda vivir la experiencia inmersivo exacto no escucharla que yo te las narre no me digas que hasta el próximo año son increíbles yo no te voy a narrar la historia yo te voy a mostrar la historia para que tú la vivas en carne propia y entonces decidas si la historia es real o no de manera auditiva o también visual de las dos ok de las dos es un proyecto es un proyecto grande y complicado pero pero creo que creo que va a ser muy bueno creo que va a ser muy bueno suena muy bien sí lo he estado aplazando porque la verdad es ese le tengo tanto aprecio como obviamente como todos los proyectos pero lo veo del tamaño del podcast paranormal el potencial que puede tener eso el trabajo y todo sí es mucho es complicado pero es una es una gran idea ¿sabes? sí en eso estoy en eso estoy pero trabajando en todo y bueno ahí entrevistamos más gente pues seguramente le va a ir muy bien o sea estoy seguro espero que así sea estoy seguro de eso porque pues haces muy buen contenido de valor y digo la gente que te conoce de aquí de emisiones podcast pues también lo sabrá sí pues yo nomás quiero agradecerte nuevamente no hombre gracias gracias y decirte que pues espero que no sea la última vez que tengamos aquí estoy seguro que no estoy seguro yo estoy seguro también que vamos a repetir varias veces sí no sé esperemos que la gente haya disfrutado también esta plática muchas muchas gracias por seguir por acá los invitamos a todos a que se suscriban a este canal de youtube si les gustó esta plática y si estás en spotify también síganos por allá estamos en todas las redes sociales con emisiones podcast a mí me pueden seguir como minor cordón en instagram a mí como castigón sergio en instagram y a nuestro invitadaso como nos pueden seguir en básicamente en las redes sociales y plataformas como podcast paranormal podcast paranormal y mis redes sociales principales bueno las mías las personales que es fepo mx pero yo les agradecería más si todos los que hayan llegado a este punto del video le ponen así manita arriba manita arriba por favor lo dijo el fepo por favor muchas gracias de verdad gracias a ustedes de verdad siempre es un gusto platicar contigo y es mucho aprendizaje siempre y después de un año de no haber estado como en el canal nosotros también hemos crecido mentalmente investigando y todo esto y sentimos bueno yo por lo menos me sentí como de verdad que aprendí mucho en esta plática que tuvimos la verdad y se siente se siente hasta distinta la conversación de la primera vez claro de la primera vez cuando estuve en emisiones ustedes estuvieron en podcast ahora no totalmente y no nomás por el tema digital no 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 ahora sí que no sé no sé ni cómo explicártelo estaba súper chido y aparte como ya nos conocemos podemos hablar como más profundidad de todos los temas muchas gracias de nuevo muchas gracias gracias a ustedes y gracias a todos por haber escuchado este capítulo nos vemos la próxima semana recuerden que esto no tan en un extensible queremos que todos escuchen toda la plática con Fepo pero va a haber algo para los miembros del canal así que nos vemos ahorita también muchas gracias hasta la próxima bye bye no tan en un extensible no tan en un extensible